Naruto 6 caminos de la familia Senju 61. En el año 41 de Konoha, una carta enviada por Konoha, que registraba una invitación para la selección conjunta de Chunin, apareció en el escritorio de los líderes de varias fuerzas en el mundo ninja. Pueblo Yujin. Sansou Yuanzo estaba sentado en la oficina, mirando la carta que tenía en la mano. Con una sonrisa en los ojos, guardó la carta y desapareció de la oficina en un instante. Jiraiya estaba vestido como un ninja de amegakure y estaba de pie en un campo de entrenamiento observando a los dos adolescentes pelear. Konankyao estaba junto a Jiraiya, mirando con preocupación a las dos personas en el campo. Nagato en el campo esquivó para evitar el disparo de Kuna y de Yaiko y devolvió un shuriken. Win escape. Gran avance. El viento feroz hizo volar el shuriken, acelerándolo y disparándolo hacia Yaiko. Yaiko no mostró ningún pánico, formó un sello en su mano. Escape de agua, muro de formación de agua. Las mejillas de Yaiko se hincharon y el agua brotó de su boca, convirtiéndose en una pared de agua frente a él, bloqueando todos los shurikens entrantes, y el fuerte viento que lo acompañaba hizo que la cortina de agua se ondulara. Yaiko puso su mano en la pared de la formación de agua. Después de estabilizar la cortina de agua, rápidamente formó un sello con sus manos y lo golpeó sobre la cortina de agua. La pared de la formación de agua se hizo añicos y se convirtió en una ola, haciendo rodar el shuriken atrapado en ella hacia Nagato. Se precipitó sobre. Liberación de agua, Shou y Luambo. El agua agitada surgió y sumergió a Nagato, y el cuerpo de Nagato se convirtió en una pila de madera y desapareció con estrépito. Yaiko, que lanzó dos ninjutsus seguidos, parecía un poco débil y se sorprendió cuando vio a Nagato desaparecer de repente. Antes de que tuviera tiempo de pensar en dónde se escondía Nagato, escuchó un sonido amortiguado que venía del suelo. Liberación de la tierra. El arte de decapitar en el corazón. Nagato estiró sus manos desde el suelo y agarró los tobillos de Yaiko. Yaiko soltó un grito de sorpresa y fue inmediatamente tirado al suelo, dejando solo su cabeza expuesta. Me rindo. Yaiko miró a Nagato que estaba junto a su cabeza, le guiñó un ojo e inició la rendición. Conan se apresuró y, junto con Nagato, sacó a Yaiko del suelo como si fuera una zanahoria. Después de sacudir pensativamente la tierra del cuerpo de Yaiko, Conan miró a Yaiko con preocupación. Hermano Yaiko, ¿estás bien? Yaiko negó con la cabeza y dijo que estaba bien. Se rió y extendió la mano para darle una palmadita en el hombro a Nagato. Nagato, te estás volviendo cada vez más poderosa. A partir de ahora, Conan y yo tendremos que confiar en ti para que nos protejas. Nagato no refutó. Después de conocer el poderoso poder contenido en sus ojos, Nagato rara vez usaba el poder de sus ojos por miedo y precaución desconocidos. Pero aún así, la afinidad de chakra que le trajo al samsaraya con todos los atributos, y el físico del clan Uzumaki, aún hicieron que su fuerza mejorara a pasos agigantados. Nagato asintió solemnemente y miró seriamente a Yaiko y Conan. No te preocupes, definitivamente te protegeré a ti y a Shiaonan. Los tres amigos se miraron y rieron juntos. Hiraiya los miró a los tres con una mirada de alivio. Después de cuatro años de enseñanza y aprendizaje, Nagato, Yaiko y Conan crecieron muy rápido. Especialmente Nagato, se puede decir que ha progresado rápidamente en los últimos cuatro años desde que aprendió la técnica de refinamiento de chakra. Con los cinco atributos, también tiene un gran talento para aprender ninjutsu. Naoki ha visitado la aldea a Megakure varias veces en los últimos años y le contó sobre el ojo de reencarnación de Nagato. Hiraiya no pudo evitar suspirar de emoción al enterarse de la inesperada sorpresa. Son realmente ojos legendarios. A veces también se preguntaba si Nagato, que tenía los ojos del inmortal de los seis caminos, podría ser el hijo del destino que estaba buscando. Pero cada vez que preguntaba por Shanksu, Shanksu siempre nagaba con la cabeza y sonreía en silencio. Hiraiya no tuvo más remedio que sentar cabeza y enseñarle bien a Nagato, con la esperanza de inculcar poco a poco su concepto de paz en Nagato, que podría ser el hijo del destino. Conan también es bastante sorprendente. Después de poseer chakra, despertó la capacidad de controlar el papel. Hiraiya no sabía si era el límite de sucesores de sangre, pero a juzgar por la capacidad de Conan para convertirse en papel e incluso crear talismanes detonantes de la nada, esta habilidad es obviamente bastante poderosa. En cuanto a Yaiko, su talento no es malo, pero su único atributo de agua puede causarle algunos problemas al enfrentarse a enemigos con diversos métodos. Afortunadamente, el pez Sanzo que le había dado el árbol de cuerdas estaba allí, y las deficiencias de Yaiko quedaron compensadas en cierta medida. No había necesidad de preocuparse por la falta de medios para protegerse. Pero no importa, estas son cosas de las que debería preocuparse el mocoso Naoki. Él solo es un maestro que les enseña cómo aprender ninjutsu. Hiraiya pensó con amargura. Hiraiya, una carta de Konoha. Invitando a Megakure Villaje a participar en la selección conjunta de Chunin realizada por Konoha. Llevando una máscara, Sanzo Anzo apareció junto a Hiraiya y le entregó la carta. Hiraiya tomó la carta, la abrió y la leyó nuevamente, una extraña sonrisa apareció de repente en su rostro. Mirando a los tres adolescentes con caras felices en el campo, Hiraiya les hizo un gesto para que se acercaran. —Nagato, Yaiko, Conan, vengan aquí. —Hiraiya-sensei, ¿qué pasa? Shiaonan se acercó trotando y preguntó. Al ver a Sanzo Uyuanzo, se inclinó cortésmente. —Señor Anzo. Sanzo Uyuanzo asintió. Konoha envió una invitación, esperando que la villa a Megakure pueda participar en la selección conjunta de Chunin que se llevará a cabo esta vez. —Tu maestro quiere decir que lideraré el equipo y llevaré a la generación más joven de a Megakure Villaje a Konoha. —¿Cuáles son tus opiniones? Shiaonan tenía una expresión en su rostro cuando escuchó que era la invitación del maestro Sheng-su. Pero cuando pensó en la actitud de Nagato hacia Konoha, no pudo evitar girar la cabeza y mirar a Nagato. El largo cabello rojo de Nagato colgaba frente a su cara. Por los huecos en su cabello, vio la vacilación en el rostro de Konan y asintió levemente. Yaiko le dio una palmarita a Nagato en el hombro, le rodeó el cuello con los brazos y se acercó a Konan. —Anzo Sama, llévenos con usted. —Hace tiempo que no veo al maestro. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para ir a Konoha y ver si esos genios ninjas que dijo la maestra son tan sobresalientes como dijo la maestra. —Hiraiya-sensei, ¿vendrás con nosotros? Hiraiya negó con la cabeza. Tu maestro dijo que había encontrado otro discípulo para mí y me pidió que regresara y lo comprobara con anticipación. Me temo que primero tengo que regresar a Konoha. Y les he enseñado aquí durante cuatro años. Ustedes tres han crecido mucho. Es hora de que me vaya. El país de la tierra, el pueblo de Iwagakure. Onoji, la báscula de dos personas, flotaba frente al escritorio y observaba atentamente el papel que tenía en la mano. Su pequeño cuerpo contenía un poder aterrador. A excepción del muerto Tsuchikage-mu de segunda generación, la única eliminación manchada de sangre conocida en el mundo ninja, Dusri-Lis, está en manos de Onoji. Selección conjunta de Chuunin. Onoji dudó por un momento. Hace treinta años, fue una vez a Konoha con Tsuchikage-mu de segunda generación. Esa vez, Madara Uchiha los derrotó de una manera casi aplastante, lo que dejó una profunda impresión en Onoji, que todavía era joven en ese momento. Sombra profunda. Onoji todavía contenía la respiración en su corazón. Sin embargo, debido a la fuerza de Konoha en ese momento, solo pudo seguir al Tsuchikage de segunda generación y regresar a la aldea de Iwagakure. Hoy en día, la generación anterior de ninjas de Konoha está casi extinta y el tercero Kage es Sarutobi y Ruzen, que es varios años más joven que él. Onoji no pensó que ahora le tendría miedo a Konoha. Al pensar en esto, Onoji de repente se sintió confiado. Está bien que vayas a echar un vistazo. Por cierto, puedes averiguar más sobre la fuerza actual de Konoha. Ve a buscar a Wawang, Dasi, Majiglech y los otros pequeños. Esta vez, cuando vayamos a Konoha, yo personalmente lideraré el equipo. El país del trueno, pueblo de Yunjin. Después de que Rai Kage, ahí se enteró de que Konoha iba a realizar una selección conjunta de Chunin, inmediatamente quiso llevar gente a Konoha para unirse a la diversión, pero su secretaria lo convenció de que se detuviera. Señor Rai Kage, no sea impulsivo. Acabamos de transferir el ocho colas. El sello de la armadura de hierro no es tan fuerte como la técnica de sellado del clan Uzumaki. Es muy posible que Kirabi no pueda reprimir el ocho colas en su cuerpo. Si vas a Konoha en este momento, si el ocho colas se vuelve loco, la aldea estará en problemas. Cuando Rai Kage escuchó esto, golpeó la mesa con enojo. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Hemos invitado a gente famosa de todo el mundo para que vean esta selección. ¿Vamos a quedarnos mirando cómo esas aldeas ninja muestran su poder y luego nos quitan nuestra misión? La bella secretaria se subió las gafas y dijo con confianza. Escuché que después de que el clan Uzumaki fue exterminado, todos los documentos que registraban las técnicas de sellado fueron guardados por Konoha. Los Rai Kage, podemos enviar al Dodai ninja para que guíe a la gente a participar en esta selección. Aprovecha esta oportunidad para ir a Konoha y ver si puedes conseguir algunas técnicas de sellado más poderosas para fortalecer el sello del ocho colas. Esto también puede mejorar la fuerza de nuestra aldea Yunjin. El tercer Rai Kage asintió con aprobación. Está bien, te dejo este asunto a ti. Si no puedes encontrar la técnica de sellado, puedes buscar a alguien que conozca la técnica de sellado. Sí. Al mismo tiempo, la aldea Sunagakure. El tercer Kage discutió con los dos mayores, Chiyo y Ebizo, y decidió que el mayor Ebizo lideraría el equipo y llevaría a los jóvenes ninjas de Sunagakure a Konoha para tomar el examen de selección. Lo acompañaban dos de los ninjas sucesores de sangre más destacados, el ninja de tipo magnético Rasa y el ninja de tipo ardiente Yekura, así como Karura, quien se destacó en la escuela ninja. Durante un tiempo, a excepción de Kirigakure Villaje, que estaba sola en el extranjero, los preparativos para la selección de los siete espadachinas ninja estaban en pleno apogeo. Las aldeas ninja, grandes y pequeñas, de todo el mundo ninja escucharon la noticia y corrieron a Konoha. La base secreta de Orochimaru. Los iniciadores de esta evaluación conjunta de Chunin se están reuniendo para discutir la próxima acción. La guerra ha amainado durante cuatro años y la generación más joven de ninjas de la aldea ha ido creciendo gradualmente. Pero la generación más joven que carece de experiencia en combate necesita realizar un ejercicio de combate real. Orochimaru utilizó esto como motivo para proponerle al tercero Kage la idea de realizar un examen de Chunin conjunto. Por un lado, es para mostrar la fuerza de Konoha, por otro lado, también puede ejercitar la experiencia de combate de la nueva generación de ninjas y adquirir algunos conocimientos. Bajo la iniciativa conjunta de Tsunade, el ministro del departamento médico de Konoha, Orochimaru, el capitán de la Ambu, el clan Yuga y el clan Uchiha, esta propuesta fue aprobada con éxito por la alta dirección. Orochimaru miró al hombre real detrás de escena sentado frente a él y le hizo la pregunta que había estado presionando en su corazón. Naoki, ¿por qué de repente piensas en el examen conjunto de Chunin? Tú, Mikoto, Izashi y tú ya sois Chunin. ¿Tú qué sacas de esto? Naosu, de 16 años, realmente se ha convertido en un adulto. La juventud y la ternura de su rostro se han desvanecido y es más alto que la mayoría de sus compañeros. Shenzu miró a todos a su alrededor. Orochimaru, Tsunade, Uchiha, Fugaku y Izashi miraban el árbol de cuerdas con ojos curiosos. Maestro, para este examen de Chunin, le pediré al hermano Hiraiya que regrese temprano del país de la lluvia. Querer conocer a los tres discípulos es una cosa, pero la más importante es quiero usar los ojos de Nagato para atraer a ese viejo danzo. Así que necesito a alguien que sujete a Sarutobi y Hiruzen. Ni mi maestra ni mi hermana son adecuadas. El propósito de llamar al hermano Hiraiya es evitar que Hiruzen Sarutobi salga a proteger a Danzo en el momento crítico. Todos los presentes ya sabían que los ojos de Nagato eran ojos de Samsara. Cuando escucharon que Naoki tenía una mano tan grande, no pudieron evitar quedarse sin aliento. En la base subterránea de la raíz, Danzo miró a Biruru, que estaba ocupado en la mesa experimental, con una cara sombría. Extraños órganos de animales fueron reemplazados aleatoriamente en el cuerpo humano que yacía sobre la mesa experimental. La persona que se sometió al experimento abrió la boca y quiso gritar de dolor, pero el afilado bisturí de chakra ya había cortado sus cuerdas vocales. Simplemente abrió y cerró la boca llena de colmillos en vano, y la lengua bífida en su boca seguía moviéndose y contrayéndose. Dado el temperamento de Danzo, no pudo evitar sentirse horrorizado cuando vio la escena frente a él. Miró con disgusto las diversas serpientes e insectos cultivados en las jaulas circundantes, así como algunas bestias ninja con habilidades especiales. Danzo dijo en voz baja. Beiruru, te rescaté de la persecución de Orochimaru, no para dejarte perder el tiempo aquí jugando con esa basura. Acepté su solicitud y convencí a Hiruzen para que aceptara la propuesta de Orochimaru de realizar un examen chun en conjunto. ¿Y tú? ¿Cómo va la investigación sobre las células de escape de la malera? El ocupado Beiru dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar a Danzo. Una sonrisa feroz apareció en su rostro envuelto en vendas. Su boca se abría y cerraba y estaba llena de dientes afilados, completamente diferente a los seres humanos. Señor Danzo. Mi Onigaurahutsu ha llegado a su punto más crítico. Mientras los ninjas enviados por las principales aldeas ninja esta vez tengan el límite de herencia de sangre que necesito, mi suposición definitivamente tendrá éxito. Cuando llegue el momento, y mucho menos la liberación de malera. Danzo-sama, no es imposible para nosotros convertirnos en seres inmortales. Danzo resopló fríamente, interrumpiendo la ilusión de Beiru. H.M.P.H. Solo por tu suposición, tienes que usar mucho poder de mis raíces. Demasiadas personas han desaparecido en Konoha recientemente, lo que ha llamado la atención de Hiruzen. Será mejor que te contengas. Beiru mostró una mirada despreocupada. Danzo-sama, ahora estamos en una relación de cooperación, no use sus métodos básicos para restringirme. Es un honor para esas hormigas dedicar sus vidas a nuestra fuerza. Oh. ¿Cuándo Danzo-sama se volvió bondadoso y comenzó a valorar la vida de la gente común? Ja 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 ja. En cuanto al experimento con células de escape de madera, esperemos y veamos cuando Danzo-sama me trae el Sharingan de Uchiha. El ojo de Danzo brilló con una luz fría, deseó poder aplastar hasta la muerte a este tipo que era incluso más rebelde que Orochimaru. Obviamente era solo un ninja rebelde como un perro perdido, pero después de conocer su deseo por Mudum, confiando en su rica experiencia en la transformación del cuerpo vivo, lentamente se volvió contra los invitados. Después de este examen de Chunin, si tu Jutsu Onigaura no tiene éxito, deberías darme un buen experimento sobre escape de madera. De lo contrario y bufido. Danzo resopló con frialdad, soltó una palabra y se giró para irse. Beiru vio desaparecer la espalda de Danzo, y las comisuras de su boca se abrieron lentamente en un arco exagerado, y los colmillos en su boca brillaron fríamente a la luz. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya, solo esperen. Cuando mi Onigaura Jutsu esté completamente completado, todo el mundo ninja se rendirá a mis pies. Los ojos de Biliru brillaron con una fría intención asesina. Danzo. Un día te haré saber las consecuencias de desobedecerme, Beiru. Beiru miró los dos agujeros en su mano que representaban a Mingdu y soltó una risa profunda. Nadie sabe que la técnica Onigaru de Beiru ha integrado con éxito los dos raros límites de herencia de sangre de Mingdu y Steldun. Ahora ya no es el que era. Siempre que encuentre algunos límites de herencia sanguínea más adecuados en este examen conjunto de Chunin, entonces, en el laboratorio se oían risas bajas y desquiciadas. Las diversas bestias feroces y los insectos venenosos encerrados en jaulas habían perdido por completo su majestuosidad en la naturaleza. Estaba temblando y acurrucado en un rincón de la jaula, sin atreverse a moverse en absoluto, por miedo a hacer algún ruido y llamar la atención de este loco ser humano. Y una pequeña serpiente se abrió camino hasta el hombro de Orochimaru, se acostó en su oído y silbó unas cuantas veces. Los ojos de Orochimaru se iluminaron, tomó un trozo de carne seca de la mesa y se lo metió en la boca de la pequeña serpiente como recompensa por entregar el mensaje. La pequeña serpiente tragó la comida, se frotó cariñosamente contra el rostro de Orochimaru, se deslizó del cuerpo de Orochimaru y nadó nuevamente hacia la oscuridad. La serpiente psíquica acaba de decirme que Hirai ya ha regresado. Orochimaru les dijo a todos con una sonrisa en sus ojos, obviamente sintiéndose un poco feliz por la noticia. Tsunade no reaccionó en absoluto, pero sus ojos ligeramente brillantes revelaron que no estaba tan tranquila como parecía. Shenzu se levantó y miró a todos. Bueno, eso es todo por hoy. Primero vayamos a conocer al hermano Hiraiya. También le presentaré a Minato como su aprendiz. Orochimaru tenía una sonrisa en su rostro y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sí. Ese chico Minato es realmente bueno. Te he ayudado a enseñar a tu discípulo durante cuatro años. Esta vez le presento a Minato como compensación por sus pérdidas. Minato pagó el dinero, se despidió del joven jefe y salió de la tienda Ichiraku Ramen. Hace dos años, Minato se graduó de la escuela ninja y se convirtió en un honorable genin de Konoha. Aunque no sé cuáles fueron las consideraciones de la alta dirección, no consiguieron un maestro o compañero de equipo para Minato. Pero Minato todavía insistía en hacer ejercicio todos los días y asumió algunas tareas de nivel de para encontrar perros y gatos para pasear. Dios sabe cómo es que cada día se pierden tantos gatos y perros en la aldea de Konoha. La recompensa por la misión era pequeña y bastante aburrida, pero a Minato no le importaba en absoluto. Por fin me he convertido en un ninja que puede contribuir a Konoha. La acumulación de dos años de tareas le permitió a Minato ahorrar algo de dinero. Las herramientas ninja que se usan habitualmente para el entrenamiento ya no son tan duras como antes y no están dispuestos a tirarlas después de usarlas. Incluso le queda algo de dinero y, como hoy, de vez en cuando viene a Ichiraku Ramen para mejorar su comida. La tarea que se aceptó hoy se completó antes de lo previsto. Minato fue a entregar la tarea, recibió la recompensa y se sentó a almorzar en Ichiraku Ramen. A parte de practicar, probablemente no había nada más que hacer en la tarde, así que Minato pensó en ir al clan Senju nuevamente. Había concertado una cita con el mayor Naosu para encontrarse con alguien del clan Senju en los próximos dos días. Me enteré por Naoki Senpai de que esa persona era el señor Hiraiya, quien también era conocido como el Sanen junto con Tsunade y Orochimaru. Minato estaba naturalmente un poco emocionado por conocer al último de los legendarios Sanen. Así que tan pronto como complete mi misión de estos días, si tengo tiempo por la tarde, haré un viaje especial al clan de las Mil Manos. Contando hoy, esta es la tercera vez que Minato, caminando por el callejón detrás de Ichiraku Ramen, al lado estaba la calle de aguas termales de Konoha. Minato estaba muy consciente de que parecía haber una persona en un gran árbol afuera de Shikaku Onsen. Minato se acercó en silencio y vio a un hombre de cabello blanco escondido en medio de la copa de los árboles. Sostenía una rama con una mano y un par de binoculares con la otra, apuntando hacia el interior de las aguas termales de Shikaku y se reía de forma extraña. Minato comprendió de repente, resultó ser un boyeur. Al ver que esto sucedía frente a sus ojos en el cielo despejado, el sentido de justicia de Minato de repente surgió en su corazón. Sin embargo, para tener en cuenta la reputación de los invitados en las aguas termales, Minato decidió no hacer demasiado ruido y resolvió el asunto en silencio. Dado que este Mirom puede pararse en un árbol, debe ser un ninja o, al menos, una persona común y corriente con grandes habilidades. Pensando en esto, Minato rápidamente formó un sello del ninjutsu de liberación del viento, y el chakra del atributo viento condensado se formó en una espada de viento, y la disparó a la rama que estaba a los pies del hombre. Jutsu de liberación de viento corte de viento. El sello en su mano cambió nuevamente y un fuerte viento golpeó al hombre con la técnica del cortavientos. Liberación de viento palma de viento de fuego. Sin esperar a que los dos ninjutsu hicieran efecto, Minato sacó rápidamente un cuna y de su bolsa de herramientas ninja y corrió hacia el lugar donde se esperaba que el hombre lo dejara caer. Grieta. La hoja de viento golpeó la rama y los pies del hombre cayeron al aire. Soltó un grito de sorpresa y su cuerpo ingrávido cayó del árbol. El fuerte viento que sopló la palma del vendaval hizo rodar al hombre por los aires y lo hizo girar, gritando mientras caía hacia el río Konoha, no muy lejos. Minato estaba sorprendido. Originalmente pensó que la persona que trepó al árbol para mirar era un ninja, pero no esperaba que en realidad pareciera una persona común y corriente que no tenía poder para resistir bajo el ninjutsu de liberación de viento de bajo nivel. Ups. A Minato no le importó nada más, puso el chakra del atributo viento bajo sus pies y corrió hacia el hombre que estaba a punto de caer al río. Llegando rápidamente debajo del hombre, Minato saltó, agarró al hombre por el cuello y lo tiró hacia abajo desde el aire. El cuerpo del peliblanco cayó pesadamente al suelo, convirtiéndose en una estaca de madera con un ruido sordo. Minato estaba atónito, casi incapaz de creer lo que veía. Esta persona es en realidad un ninja de verdad. Además, es un sustituto muy rápido. De repente, una mano grande se posó sobre el hombro de Minato desde atrás. Minato se asustó y una capa de sudor frío se extendió por su cabeza. Sin pensarlo dos veces, Minato bajó el cuerpo instintivamente y se dio la vuelta para alejarse de la gran mano. El kunai en su mano estaba envuelto en chakra de atributo viento y cortó hacia atrás. Pequeño muchacho, tu reacción es muy rápida. El hombre dio un paso atrás para evitar el kunai que Minato lanzó, con una sonrisa interesada en su rostro. Minato miró con cautela al hombre de cabello blanco y dos rayas de pintura en el rostro. ¿De qué aldea ninja eres? ¿Dónde está tu protector de frente? ¿Por qué estás aquí en Konoha? Minato miró fijamente al hombre que tenía delante y le hizo preguntas una y otra vez. Al mismo tiempo, el cuerpo se inclinó ligeramente, los músculos de todo el cuerpo se tensaron y el chakra del cuerpo estaba listo para liberarse. El hombre puso los ojos en blanco ante la expresión nerviosa de Minato. Su expresión se volvió fría y una expresión feroz apareció en su rostro. HMPH. No esperaba que cuando vine a Konoha a pedir información, un niño me descubriera. Parece que no podemos dejar que salgas vivo de aquí hoy. El corazón de Minato tembló cuando vio al hombre revelar su propósito. Resulta ser un ninja enemigo, así que no hay nada que decir. Ya que eres un espía del país enemigo, te capturaré primero y te entregaré al equipo de seguridad de Konoha. Con sus dedos volando, dos clones de sombra aparecieron junto a Minato. Tres figuras lanzaron un shuriken al hombre y el cuerpo de Minato formó rápidamente sellos. Liberación de viento. Sopla el viento. Una ráfaga de viento sopló desde el suelo, levantando polvo por todo el cielo, y la vista del hombre quedó repentinamente bloqueada. El hombre no entró en pánico en absoluto. Entrecerró los ojos ligeramente y eliminó los shurikens entrantes uno por uno. Minato no se desanimó cuando vio que el shuriken era derribado. Aprovechando la oportunidad antes de que el humo se disipara, dos clones de sombras corrieron hacia el hombre, uno a la izquierda y otro a la derecha. Minato lanzó un kunai nuevamente y la figura corrió hacia adelante, formando un ataque de pinza con los dos clones de sombra, rodeando al hombre en el medio. La habilidad del hombre era extraordinaria. Minato agarró un clon de sombra entrante, giró su cuerpo en el lugar y aplastó el clon de sombra en su mano contra otro Minato que corría desde un lado. ¡Bang! ¡Bang! Los dos clones de sombras chocaron e inmediatamente se convirtieron en humo y se disiparon. El cuerpo del hombre se balanceó ligeramente y una vez más esquivó el kunai disparado por Minato y extendió la mano para agarrar a Minato que corría hacia él. La expresión de Minato permaneció sin cambios, con determinación en sus ojos. De repente, se agachó y puso una mano en el suelo. Chakra se condensó en sus piernas y pateó la barbilla del hombre de abajo hacia arriba. El hombre parecía tranquilo mientras extendía su mano y agarraba el tobillo que Minato pateó. Usando ambas manos, levantó todo el cuerpo de Minato y lo estrelló contra el suelo. ¡Bang! ¡Bang! Hubo dos sonidos de humo explotando en sucesión, y Minato, que los sostenía boca abajo en su mano, se convirtió en humo y se disipó. Casi al mismo tiempo, el kunai que el hombre evitó explotó en una nube de humo y adoptó la apariencia de Minato. Una bola azul de luz de chakra se iluminó en la palma de la mano de Minato. Minato sostuvo el recién aprendido Rasengan y golpeó al hombre en la espalda a la velocidad del rayo. ¡Rasengan! El hombre dejó escapar un grito. ¡Bang! Y desapareció entre el humo. Las pupilas de Minato se encogieron y su cuerpo de repente retrocedió hacia atrás. ¿Clon de sombra? ¿Cuándo? ¡Crack! 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 La figura del hombre apareció detrás del gran árbol hace un momento, aplaudió suavemente y miró a Minato con ojos llenos de aprecio. Tú eres Minato Namikaze, ¿verdad? Tal como dijo Nahuaki, eres un genio poco común. Minato quedó atónito. Al escuchar lo que quiso decir este hombre, ¿realmente conocía al señor Nodentree? El hombre se echó hacia atrás el pelo blanco de la cabeza con la mano, luego hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y dijo con voz animada. Soy el sapo-sapo del monte Myoboku, Hiraiya. Muchacho, ¿has oído mi nombre? Minato quedó atónito en el acto. Uno de los legendarios Sanin, Hiraiya-sama, es en realidad un boyeut. Una batalla que parecía una prueba terminó apresuradamente. Hiraiya jaló a Minato, quien parecía dudar de la vida, y los dos caminaron juntos hacia el clan Senju. Después de cruzar el río Konoha, los dos pasaron por una tienda ninja llamada Mantendo. No muy lejos estaba el lugar donde Naoki y Orochimaru comieron postre juntos. Es interesante decir que desde que Orochimaru se convirtió en el capitán de la unidad Anbu, en realidad trasladó su base secreta a las cercanías de la tienda de postres Kanurigan que vende pudín. Lo llamó con el nombre eufemístico para facilitar el intercambio de información con todos. Por supuesto, Naoki no expuso el hecho de que el señor Orochimaru podría ser un ávido amante de los postres, y expresó su fuerte aprobación y reconocimiento por la decisión del señor Orochimaru. Orochimaru quedó muy satisfecho con esto y la relación entre maestro y discípulo se volvió más armoniosa. La noticia de que la selección de Chunin se estaba a punto de comenzar se había extendido entre los genin de Konoha, y el negocio de herramientas ninja en Mandiantan de repente comenzó a prosperar. Hay un flujo interminable de genin que vienen a comprar equipo de entrenamiento y herramientas ninja todos los días, lo que hace sonreír al jefe de Mandiantan. El genin que llegó apresuradamente a comprar herramientas ninja entre la multitud vio a Jiraiya y Minato bajando del puente de Konoha de un vistazo. De ninguna manera, las características de estas dos personas son demasiado obvias. Un hombre alto, salvaje y de pelo blanco emparejado con un chico alegre, guapo y gentil de pelo rubio. La escena de caminar uno al lado del otro inmediatamente tocó la escena en la memoria de Naosu. Después de pensarlo por un momento, Naosu hizo un gesto con la mano y saludó a las dos personas que venían del lado opuesto. Hermano Jiraiya, Minato. Jiraiya, que estaba charlando con Minato sobre su experiencia en la recolección de materiales, levantó la cabeza cuando escuchó un grito familiar y de repente una gran sonrisa apareció en su rostro. Caminó entre la multitud a grandes zancadas, se acercó a Shenksu y los demás y rodeó los hombros de Shenksu con sus brazos. Quería tocar la cabeza del árbol de cuerda nuevamente, pero descubrió que el árbol de cuerda había crecido tan alto como él, por lo que tuvo que golpear suavemente el árbol de cuerda en el pecho. Jiraiya asintió hacia Fugaku y Zashi a modo de saludo, y luego dirigió su atención a Orochimaru y Tsunade. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Orochimaru, Tsunade. Una sonrisa apareció en los labios de Orochimaru y asintió levemente. Jiraiya, mucho tiempo sin verte. Una sonrisa sutil brilló en los ojos de Tsunade, pero resopló suavemente. H.M.P.H. ¡Qué cobarde, de hecho te escondiste en el reino de la lluvia durante cuatro años antes de regresar! Podrías morir afuera. Jiraiya soltó el árbol de cuerda y se rascó la cabeza. ¡Ja ja! Tsunade, ¿he vuelto? H.M.P.H. Aún no es serio. Tsunade lo miró, pero una sonrisa apareció en sus labios. Jiraiya, bienvenido de nuevo. La mano de Jiraiya que tocaba su cabeza se congeló, y las palabras de Tsunade fueron como un rayo de sol que instantáneamente penetró en su cuerpo y mente. Al ver la expresión aturdida de Jiraiya, Naoki se sintió un poco avergonzado y no pudo evitar toser. 2. Hermano Jiraiya, solo regresa. Originalmente, estaba esperando presentarte a Minato después de que llegaste al clan Senju, pero no esperaba que ya te conocieras. ¿Cómo te va? ¿Estás satisfecho con Minato? Una sonrisa de satisfacción apareció de repente en el rostro de Jiraiya. Sí. El talento de Minato es realmente bastante bueno. Naoki, finalmente no te has olvidado del hermano Jiraiya. Acepto este discípulo. A partir de hoy, Minato es mi sucesor, Jiraiya. En este mundo ninja, los significados de discípulo y sucesor son completamente diferentes. Un maestro puede enseñar a varios discípulos. Aunque hay algunos sentimientos, la mayoría de los discípulos aprenden algunos conocimientos de ninjutsu del maestro y no tienen un vínculo más profundo. Los sucesores son diferentes. El maestro transmitirá todo lo que ha aprendido a sus sucesores, incluidos los pensamientos y el ningdo. Es como la diferencia entre un maestro y un maestro. Es una relación real como la de maestro y aprendiz y padre e hijo. Aunque Orochimaru y Tsunade estaban un poco sorprendidos por la decisión de Jiraiya, con el carácter y el talento de Minato, fue digno de la decisión de Jiraiya. Orochimaru miró el árbol de cuerdas y miró a Jiraiya con una sonrisa. Jiraiya, felicitaciones. Jiraiya asintió hacia Orochimaru con una mirada orgullosa en su rostro y dejó escapar una risa cordial. Naoki miró a Minato con una expresión preocupada y dio un paso adelante para darle un empujón. Minato, ¿por qué te ves así? ¿No estás feliz de ser un discípulo del Sanin? Minato miró a Jiraiya, que se reía, y silenciosamente se inclinó cerca de la oreja de Naoki. Naoki Senpari, cuando conocía a Jiraiya-sama, él estaba espiando afuera del baño de mujeres. Aunque estoy muy feliz de tener al Sanin como mi maestro, pero el pasatiempo de Jiraiya-sama, ninguno de los presentes era un líder poderoso entre sus compañeros. Las palabras de Minato, que él creía haber susurrado, eran tan claras como si estuvieran gritando y llegaban a los oídos de todos con claridad. Los movimientos de risa de Jiraiya se congelaron de repente, como si estuviera petrificado en el lugar. Los puños de Tsunade se apretaron con fuerza, sus ojos parecieron estallar en llamas y golpeó a Jiraiya en las cuencas de los ojos. Jiraiya. Bastardo. Aún así no cambiarás tus costumbres. Acabo de regresar a Konoha y fui a espiar a una mujer que se estaba bañando. A ver si no te doy una paliza. Jiraiya se cubrió los ojos, rápidamente saltó detrás del árbol de cuerdas de Minato y explicó apresuradamente y en voz alta. Tsunade, por favor escucha mi explicación, no es lo que piensas. Me escondí allí a propósito solo para poner a prueba a Minato. Si quisiera echar un vistazo, ¿cómo podría enterarse Minato? Cuando Tsunade escuchó la explicación de Jiraiya, sintió que parecía tener sentido. Pero cuando lo pensé de nuevo, sentí que algo andaba mal. Si no te escondes en tantos lugares de Konoha, ¿por qué te escondes fuera de la sopa femenina? Jiraiya quedó atónito y de repente se puso a pensar. Realmente no se le ocurría ninguna razón para explicar esto. Tsunade comprendió de inmediato que Jiraiya estaba poniendo excusas y su ira surgió de repente. Apretó los dientes, golpeó el árbol de cuerda frente a Jiraiya y se fue volando. De hecho me estás mintiendo. Déjame ver si no te mato a golpes hoy. Minato trotó hasta el árbol de cuerda derribado y lo ayudó a levantarse del suelo. Naosu parecía impotente mientras su hermana se volvía loca, toda su fuerza era completamente inútil. Mayor Naoki, ¿estás bien? Naosu negó con la cabeza, indicando que no quería hablar. Minato se rascó el cabello, miró a Tsunade que perseguía a Jiraiya y lo golpeaba confundido, y preguntó confundido. Nawaki Senpai, aunque también creo que está mal que Jiraiya-sama espie a las mujeres, ¿puede considerarse esto como un pasatiempo personal? ¿Por qué Tsunade Senpai está tan enojada? ¿Ella no estaba adentro hace un momento? Naoki giró la cabeza y miró a Minato con ojos ardientes. Minato, sigue hablando. Si puedes hablar, habla más, no sea que no tengas ninguna oportunidad en el futuro. Minato se sobresaltó y miró el árbol de cuerda sin comprender. Tsunade, que estaba persiguiendo a Jiraiya, de repente se puso rígida, el sonrojo de su rostro se extendió repentinamente desde su frente hasta su cuello, y se giró para mirar a Minato con ojos asesinos. Minato encogió el cuello, tragó saliva con fuerza y se escondió silenciosamente detrás del árbol de cuerda. Naoki sintió los ojos de su hermana caer sobre él y le sonrió torpemente a Tsunade. Hermana. Jeje. ¿Ves que hay tanta gente en la calle, por qué no lo olvidamos hoy? Tsunade dio el paso e inmediatamente apartó su puño. Miró a Jiraiya con ojos evasivos, resopló y se dio la vuelta para irse. H.M.P.H. ¡Qué aburrido! Rosetree, ayuda a ese bastardo a sanar, yo volveré primero. Jiraiya luchó por levantarse del suelo, caminó hacia el árbol de cuerdas y pidió tratamiento, y levantó el pulgar hacia Minato que estaba escondido detrás de él. Minato, ¿realmente eres digno de ser mi discípulo, señor Jiraiya? Minato se rascó la cabeza, pero realmente quería decir que aún no había aceptado convertirse en discípulo. Jiraiya movió su cuerpo y le dio al árbol de cuerdas una sonrisa apreciativa. El árbol de cuerdas es increíble. Siento que tu capacidad actual de curación de Yandun es más fuerte que la de tu hermana. Naosu hizo un gesto con la mano, indicando que todas eran operaciones básicas. Hermano Jiraiya, vamos juntos a mi casa. Por cierto, organiza una ceremonia formal de aprendizaje para Minato. Después de todo, él es tu primer verdadero discípulo, así que no puedes apresurarte demasiado. Jiraiya dudó por un momento y miró a Orochimaru. Primero voy a ver al señor Sarutobi. Creo que sería mejor informarle sobre la aceptación de un discípulo. Después de todo. Orochimaru asintió sin comprometerse. Entonces te esperaremos en el clan de las mil manos. Después de hablar, se volvió y se fue. Después de ver toda la farsa, Fugaku y Zashi también estaban a punto de despedirse e irse. Naoki dio un paso adelante y agarró a Uchi a Fugaku. Fugaku senpai, ¿tienes tantas tareas para el equipo de seguridad? No he visto a Nikoto en varios días. Fugaku miró el árbol de cuerda con una mirada ligeramente envidiosa en sus ojos. Rose Tre, tengo que decir que eres tan excepcional. Mikoto, ella trabaja duro todos los días para alcanzarte. Espero que no la decepciones. Fugaku le dio una palmada en el hombro a Nasuki, se giró y se fue. Shenshu se quedó allí sin comprender, tocándose suavemente el pecho con la mano, sintiendo calor y un poco de calor por dentro. Sarutobi Hiruzen estaba sentado en la oficina del Okage, escuchando el informe del actual Capitán Ambu, Ataque Sakumo. Okage-sama, creo que es más apropiado organizar el lugar para la selección conjunta de Chunin en la primera área de alerta en la puerta este de Konoha. Está relativamente lejos de los lugares importantes de Konoha. Puede evitar que algunas personas con motivos ocultos espíen la inteligencia de Konoha. Y la primera área de alerta está relativamente cerca de la calle de aguas termales de Konoha, lo que también alentará a algunos nobles a ir allí para consumir, lo que puede aumentar considerablemente los ingresos fiscales de la aldea este año. Sarutobi Hiruzen dio una calada a su cigarrillo con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. Está bien. Sakumo. Eres muy considerado. Originalmente planeé montar el evento en un campo de entrenamiento que nadie suele utilizar, pero ahora que lo pienso, realmente es un poco inapropiado. Parece que ya estoy muy viejo y no soy tan bueno como vosotros los jóvenes. Ataque Sakumo bajó un poco la cabeza y dijo que no se atrevía. Okage-sama está bromeando, mis subordinados solo están haciendo algunas sugerencias. El resultado final aún necesita su aprobación. Sarutobi Hiruzen quedó bastante satisfecho con la actitud de ataque Sakumo, asintió y dijo. Bueno, no hay necesidad de cambiarlo, solo haz lo que dices. No solo los nobles vendrán a presenciar este examen conjunto de Chounin. Daimyos de varios países también han enviado personas para enviar señales a Konoha de que quieren presenciar la ceremonia. En ese momento, la gestión de la seguridad de la aldea y la protección del Daimyo deben estar organizadas, y no se puede cometer ningún error. Sakumo asintió. Sí. Mis subordinados van a dejar que el clan Yuga sea responsable del trabajo de investigación y seguridad periférica. El Byakugan puede detectar a algunas personas sospechosas que se han infiltrado en Konoha. En la aldea y el sitio de evaluación, a mis subordinados les gustaría asignar algo de mano de obra del equipo de seguridad del clan Uchiha. Cooperar con los Sambu para proteger la seguridad de los aldeanos y los Daimyo. Sarutobi Hiruzen guardó silencio durante un rato, fumó su pipa y sacudió levemente la cabeza. La seguridad en la aldea sigue siendo relativamente importante. El equipo de policía tiene la importante responsabilidad de patrullar la aldea y mantener el orden. No es adecuado para ser movilizado fácilmente. En cuanto a la seguridad del lugar, déjenlo todo en manos de los Sambu. Si no hay suficiente mano de obra, transferiré a algunos de los hombres de danzo. Eso es. Sakumo, creo en tu habilidad y no me decepcionarás. Baja y haz los arreglos. Después de que Sarutobi Hiruzen terminó de hablar, bajó la cabeza y comenzó a ocuparse de los archivos que parecían interminables. Ataque Sakumo pudo escuchar la desconfianza del clan Uchiha en las palabras de Sarutobi Hiruzen. Sus ojos parpadearon levemente, pero no pudo decir nada. Después de todo, él es solo un capitán Anbu, y la decisión del Okage-sama no es algo que pueda refutar. Sí. Okage-sama. Sarutobi Hiruzen levantó la cabeza del documento y le dio a Ataque Sakumo una sonrisa amable. Ir. Ataque Sakumo abrió la puerta de la oficina, se dio la vuelta y salió. Una figura alta y de cabello blanco apareció frente a él. Era Hiraiya, quien había traído a Minato. Hiraiya, ¿cuándo volviste? Hiraiya también tenía una sonrisa feliz en su rostro cuando vio a Sakumo. Sakumo-senpai, acabo de regresar y vine a ver a Sarutobi-sensei para hablar de algo. Escuché a Orochimaru decir que ahora eres el capitán Anbu de Konoha. Estás muy ocupado en el trabajo, ¿verdad? Sakumo asintió. De hecho, Anbu tiene que lidiar con muchas cosas todos los días. Acabo de terminar de informarle al señor Okage sobre el trabajo de los últimos días y estoy a punto de regresar y hacer arreglos. Sus ojos se posaron en Minato que estaba siguiendo a Hiraiya, y Sakumo preguntó casualmente. Hiraiya, ¿quién es este genin? Si no hay nada importante, es mejor no dejar que perturbe el trabajo de lo Kage-sama. Al ver que Minato parecía un poco avergonzado, Hiraiya le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo a Sakumo. Este es mi nuevo discípulo. Me gustaría llevárselo para mostrárselo al señor Sarutobi. No debería haber ningún obstáculo, ¿verdad? Sakumo asintió. Como soy tu discípulo, no importa. Muy bien, chicos, entren. Los Anbu todavía tienen algo que resolver, así que me iré primero. Llama a Orochimaru y Tsunade si tienes tiempo, juntémonos. Hiraiya asintió con la cabeza y se despidió de Sakumo. Minato, no te preocupes por la actitud de Sakumo-senpai. Es solo su deber como Anbu. Sabrás después de estar en contacto con él durante mucho tiempo que Sakumo-senpai es en realidad una persona muy gentil. Minato asintió. Si entiendo. Bueno, ven conmigo. Hiraiya no llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró. Sarutobi-iruzen pensó que era Ataque Sakumo quien se había ido y regresado, así que preguntó sin levantar la cabeza. Sakumo, ¿hay algo más? Hiraiya miró el cabello blanco que había comenzado a crecer en la cabeza de Sarutobi-iruzen, con una mirada de emoción en sus ojos, y gritó suavemente. Sarutobi-sensei, he vuelto. Sarutobi-iruzen levantó la cabeza, se levantó de su asiento con ojos llenos de sorpresa y miró a Hiraiya que apareció de repente. ¿Hiraiya? ¿Estáis finalmente dispuestos a volver? Los ojos de Hiraiya temblaron levemente, mirando a la demacrada tercera generación, asintió levemente. Sí. La maestra está preocupada. Sarutobi-iruzen salió de detrás de la mesa, levantó la mano y le dio unas palmaritas en el hombro a Hiraiya, que era más alto que él, y dijo con emoción. Solo regresa. Solo regresa. Cuando regreses, el profesor se sentirá seguro. Quédate en Konoha de ahora en adelante. Sensei te necesita. Las comisuras de la boca de Hiraiya temblaron dos veces, pero después de todo, todavía no podía decir la buena palabra escondida en su boca. Maestro, usted me conoce. Nací para ser pródigo y no puedo quedarme en un solo lugar. Sarutobi-iruzen tenía un rastro de decepción en sus ojos y forzó una sonrisa. No importa. Si extrañas a la maestra, es mejor que regreses y la visites. Lo que tengo miedo es que si sales mucho tiempo, no podrás verme, a mí, un hombre viejo, cuando regreses un día. A Hiraiya le dolía la nariz, reprimió las emociones incómodas en su corazón, levantó la cabeza y abofeteó jaja. Jaja, Sarutobi-sensei, acabo de regresar a Konoha y encontré un buen joven, y lo voy a aceptar como mi discípulo. Minato, ven aquí rápido. Minato se acercó a Hiraiya y se inclinó respetuosamente ante Sarutobi-iruzen. Okage-sama. Mi nombre es Namikaze Minato. Sarutobi-iruzen miró al chico rubio que siempre le había estado prestando atención, y no esperaba convertirse en discípulo de Hiraiya y su discípulo. Pensando en el desempeño de Minato en la información enviada por Ambu, Sarutobi-iruzen asintió con satisfacción y de repente se le ocurrió una idea. Dado que Orochimaru y Tsunade han demostrado que se están alejando cada vez más de él, y Hiraiya no tiene intención de convertirse en el Okage, ¿está bien? Una idea audace echó raíces y brotó en el corazón de Sarutobi-iruzen como una mala hierba. Cuando comenzaron los intensos preparativos para la selección conjunta de Chunin en la aldea oculta de Konoha, los residentes de Konoha descubrieron de repente que la aldea normalmente tranquila y pacífica se había vuelto animada. Mientras las principales aldeas ninja todavía estaban en camino a Konoha para participar en la selección de Chunin, algunos ninjas y hombres de negocios de las aldeas ninja más pequeñas ya habían escuchado la noticia y llegaron a Konoha con anticipación. Tomemos como ejemplo la calle de aguas termales cerca de la puerta este de Konoha. Vendedores de todo el mundo trajeron productos que no se veían comúnmente en Konoha e instalaron puestos en la calle de aguas termales, ocupando la mayoría de las calles a ambos lados de la calle. La calle, que en un principio era bastante ancha, de repente parecía estar abarrotada de gente. Con este fin, los guardias de Konoha construyeron un lugar temporal específicamente para estos comerciantes y alejaron los puestos de las calles concurridas. Esta iniciativa fue muy elogiada por empresarios y turistas, quienes dijeron que el clan Uchiha a cargo de la fuerza de seguridad de Konoha era una familia ninja poderosa y solidaria. Por supuesto, algunos funcionarios de alto nivel en Konoha no lo creen así. Después de muchos días, Naoki finalmente conoció a Uchiha Mikoto, quien había estado obsesionado con practicar todo el día. Como dice el dicho, un día sin verte es como tres otoños. Aunque Naoki y Mikoto no han tenido una comunicación íntima entre marido y mujer, han intentado casi todo lo que los amantes pueden hacer. Como tomarse de la mano, abrazarse, besarse, etc. Esto hizo que Shenksu, un joven inocente que había estado soltero durante dos vidas, superara la adicción de tener novia. Las dos personas que no se habían visto en más de medio mes se encontraron en la calle de las aguas termales y no pudieron evitar sentirse disgustados por un tiempo. Después de confiarse mutuamente cuánto extrañaban a su amante, los dos se unieron para ir al lugar de comercio temporal de los comerciantes, lo que podría ayudar a Mikoto a aliviar el aburrimiento de practicar durante mucho tiempo. Uno de ellos es alto y guapo, el otro es tranquilo y digno. Caminando de la mano, no sé cuántos hombres y mujeres jóvenes atrajeron las miradas envidiosas y celosas. Naoki desestimó esto, pero todavía tomó la manita de Mikoto con gran interés y caminó por todos los puestos que le interesaban. Mientras Nasu estaba alimentando a Mikoto con un montón de carne de atún a la parrilla traída por un comerciante de la Tierra del Viento, de repente vio una figura familiar por el rabillo del ojo. ¿Señor Orochimaru? Orochimaru, que estaba hablando con un hombre de negocios de mediana edad que llevaba gafas y una sonrisa en el rostro, se giró cuando escuchó los gritos y asintió con la cabeza hacia Nasuki y Mikotoro. Naoki, Mikoto, ¿están ustedes dos aquí para unirse a la diversión? Naoki se acercó a Orochimaru con el atún asado en la mano, sacó una brocheta y se la entregó. Me costó mucho esfuerzo invitar a Mikoto a salir una vez, y vinimos aquí para pasar el rato juntas. Maestro, cómete el atún asado en brochetas. Sabe delicioso. Orochimaru negó con la cabeza. No, al profesor todavía le gusta comer algunos dulces. Naoki extendió la mano y sacó una caja de pasteles de la bolsa, la metió en la mano de Orochimaru e interrumpió lo que no había terminado. Sé que a la maestra le gustan los dulces, así que compré unos pasteles hechos con el néctar del Reino del Viento, y estoy a punto de llevárselos a la maestra. Maestro, ¿ha conocido a alguien que conozca? ¿Quién es? Orochimaru miró el dulce pastel de miel que tenía en la mano. La seductora fragancia dulce pareció llegar a su corazón y, de repente, todo su cuerpo se sintió renovado. Guardando el pastel con cuidado, Orochimaru sonrió y le presentó a Nasuki, el hombre de negocios que había estado mirando el emblema del clan Uchiha en la ropa de Mikoto desde que ella apareció. Nawaki, Mikoto, esta es una de las viejas amigas de la maestra, la presidenta de Webge Fudo Real Estate, Oya Hoien. Es un hombre de negocios famoso, y el maestro no esperaba que la selección de Chunin de Konoha lo atrajera esta vez. Shiroen-kun, estos dos son mis discípulos, Naoki y Uchiha Mikoto. El hombre llamado Oya Chengen apartó los ojos de Mikoto, se subió las gafas redondas en el puente de la nariz y les mostró una expresión sonriente a los dos. Resulta que es el discípulo del oro Orochimaru. De hecho es muy impresionante. Naoki levantó las cejas cuando escuchó el nombre de Miya Hoien, y de repente entendió por qué este tipo había estado mirando a Mikoto hace un momento. Oya Chengian nació en el clan Godpond que vive en el reino del trueno. Naoki y Mikoto saludaron a Oya Hoien e inmediatamente recordaron la información sobre el clan Godpond. Se dice que antes de la era de Senjuas y de Amanyuchi Amadara, una de las concubinas del Daimyo del país del trueno nació del clan del estanque de sangre. Más tarde, debido a la muerte repentina del Daimyo del reino del trueno por razones desconocidas, el clan del estanque de sangre fue exiliado al valle del infierno en nombre de los rebeldes por el clan del estanque de sangre con el argumento de que el clan del estanque de sangre usó hechicería para matar al Daimyo. Los guardias que custodiaban el valle y en ese momento eran el clan Uchiha que aceptó la comisión del reino del trueno. Con la magnanimidad del clan Uchiha durante el período de los reinos combatientes, naturalmente no menospreciarían al clan del estanque de sangre. Los agravios entre los dos clanes surgieron de esto. No es de extrañar que Miyahoyan siguiera mirándola así después de ver el emblema del clan en Mikoto. Sin embargo, Miyahoyan debería tener una hija llamada Kiano, pero no la vio en este momento. La primera aparición de Chino fue en la verdadera historia de Sasuke. La capacidad de controlar la sangre con una mano, crear bombas humanas y la poderosa ilusión del ojo de dragón de sangre hacen que la gente lo mire. Mientras pensaba en ello, una niña salió de la tienda detrás de Oya Chengian con una gran caja en sus brazos. Señor Chengian, ¿dónde se colocan estos bienes? La expresión de Miyahoyan permaneció sin cambios, miró a la niña y señaló un espacio vacío en el puesto. Ponlo aquí. La actitud fría de Miyahoyan dejó atónito a Naoki. ¿Será que esta pequeña no era su hija Chino? La niña puso la enorme caja en el suelo, sacó los productos de la caja y los colocó uno por uno en el puesto. Secándose el sudor de la cabeza, la niña levantó la cabeza y le mostró una linda sonrisa a Oya Chengian. Señor Chengian, ¿está todo listo? ¿Hay algún otro trabajo que Kiano necesite hacer? Cuando Naoki escuchó el nombre autoproclamado de la pequeña niña, su mente se conmovió y pensó en todo lo que Enra Kuo ya había hecho para proteger a Kiano. Sí. En la trama, para evitar que su hija Chino caiga en el odio hacia el clan Uchiha como los miembros de su clan, Miyahoyan mató a todo el clan Godpound. Luego se llevó consigo al joven Kiano y vivió una vida anónima como hombre de negocios. Para proteger a Kiano, además de dejar que Kiano se sometiera a un largo entrenamiento ninja, Oyahoyan no le contó a Kiano sobre su identidad como su padre y los agravios entre el clan Godpound y el clan Uchiha. No fue hasta más tarde que un ninja de Taidun llamado Fengshin descubrió la identidad de Kiano a partir de los documentos. Solo entonces Chino se enteró del pasado entre el clan Godpound y el clan Uchiha, y lanzó un intento de asesinato contra Uchiha Sasuke, el único miembro del clan Uchiha en ese momento. Pero ella no sabía que incluso la noticia sobre Uchiha Sasuke le fue filtrada deliberadamente por Miyashigeien. El propósito es utilizar la poderosa fuerza de Uchiha Sasuke para disipar la idea de Chino de vengarse del clan Godpound. De esta manera, esta llama del castillo de Oya llegó a Konoha con una actitud amistosa. Naoki estaba pensando para sí mismo aquí, y luego vio a Oyashiro en asintiendo con la cabeza hacia Kiano con una expresión tranquila. Bien. Quédate aquí. Hablaré con Orochimaru-sama por un rato y te dejaré las cosas del puesto. Si hay clientes que quieran comprarlo, véndelo al precio original. Los ojos de Kiano se iluminaron, como si hubiera recibido alguna misión, y asintió pesadamente. Sí. Lo entiendo, señor Chengian. Miyahoyan asintió, sus ojos se posaron en Naoki y Uchiha Mikoto nuevamente, con una suave sonrisa en su rostro. Ya que ustedes dos son discípulos del señor Orochimaru, si les gusta algo, simplemente tómenlo. Considéralo como un regalo de encuentro que yo, como amigo de tu maestro, te doy. Naoki y Mikoto naturalmente negaron con la cabeza cortésmente y se negaron, agradeciendo a Oyashiren por su amabilidad. Naoki miró a Chino-chan que esperaba expectante a que los clientes llegaran a su puerta. Una sonrisa apareció en sus ojos, se volvió hacia Oyashiren y le dijo. Su excelencia Chengian, ¿es esta su hija? Es tan sensata. Las pupilas de Oyashiren se encogieron y él agitó las manos fingiendo que no le importaba. No. Kiano es una huérfana de guerra adoptada por mí. Originalmente quería entrenarla para que se convirtiera en ninja, para que pueda proteger mi propiedad en el futuro. No esperaba que ella no tuviera ningún talento ninja, así que la dejé quedarse conmigo y le enseñé algunas cosas de negocios primero, para que pueda ayudarme a administrar la industria en el futuro. Naosua sintió con una expresión de asombro en su rostro. Vaya. Su excelencia Chengian es tan amable. Puede hacerse cargo de estos pobres huérfanos de guerra y darles los medios para ganarse la vida. Este tipo de comportamiento es realmente admirable. Oyashiren agitó las manos repetidamente y dijo modestamente. No te atrevas a tomarlo. No te atrevas a tomarlo. Es algo que podemos hacer lo mejor que podamos. No merecemos tantos elogios del señor Shenzhou. La expresión de Orochimaru cambió a un lado. Naoki no era alguien que se mostraría tan entusiasmado con un extraño al que conocía por primera vez. Ni siquiera su amigo debería comportarse así. Podría ser que haya algo mal con Oyashengen y esta pequeña niña llamada Kiano. Orochimaru naturalmente estaba muy alerta cuando se trató de la idea del árbol de cuerda. Aunque Oyahoen es considerado su amigo, si puede tener alguna influencia en el árbol de cuerdas, entonces no se sabe qué métodos usará Orochimaru con este amigo. Pensando en esto, Orochimaru miró a Oyahoen y Kiano, con una sonrisa ligeramente entusiasta en su rostro. Su excelencia Chengyan, normalmente estamos ocupados con nuestros propios asuntos. Es un encuentro raro en Konoha. ¿Por qué no dejas el puesto a tus subordinados para que lo cuiden y qué tal si encontramos un lugar para sentarnos y ponernos al día con los viejos tiempos? Por cierto, me llevaré a esta pequeña niña llamada Kiano. Creo que a Mekoto también le gusta mucho. Uchiha Mikoto es una chica muy inteligente. Después de las palabras de Orochimaru, sonrió y tocó la cabecita de Kiano. Sí, señor Chengyan. Kiano es muy lindo. Siempre quise una hermana pequeña como esta. Kiano se sintió inmediatamente halagado por el toque de Mikoto. Su rostro estaba rojo, bajó la cabeza y jugueteó con las esquinas de su ropa, mirando en secreto a Oya Chengyan de vez en cuando. Al ver los pequeños ojos de Kiano, Miyahuen no pudo evitar sentirse suave y asintió con la cabeza hacia Orochimaru. Está bien. Ya que el señor Orochimaru ha hablado, entregaré el puesto a mis subordinados para que se encarguen de él. De todos modos, no es algo valioso. Kiano, ¿quieres seguirme? Kiano levantó la cabeza y miró sorprendida a Oya Chengyan. Aunque era interesante vigilar el puesto aquí, preferiría elegir lo último que comer con el señor Chengyan. Señor Chengyan, ¿está bien? Oya Chengyan no parecía demasiado entusiasmada y asintió con reserva. Si quieres ir, sígueme. Deja este lugar a otros. MMM. Kiano asintió con entusiasmo y Mikoto la jaló para que se parara junto a Naoki. Oya Chengyan observó la actuación de los tres ninjas de Konoha que protegían vagamente a Kiano frente a él, y su corazón no pudo evitar sentir que había tomado una decisión equivocada. Sacudió la cabeza en secreto y sacó esa ridícula idea de su mente. ¿Cómo puede ser eso posible? El estanque de sangre se extinguió hace tantos años, y quienes conocieron ese período de la historia probablemente ya no estén vivos. Quizás a esta chica del clan Uchiha le gusta mucho Chino. Está bien conocer más amigos. Incluso si Kiano conoce su experiencia de vida cuando sea mayor, poco a poco dejará de lado el odio que debería perderse en la historia, ¿verdad? Pero, después de tantos años, ¿cuándo crecerá Kiano? Yakinikuku, un famoso restaurante de barbacoa de Konoha abierto por el clan Akimichi en la calle principal. Aunque el precio es un poco caro para la gente común, en comparación con algunos izakayas comunes, los ninjas a menudo eligen este restaurante de barbacoa semi-autoservicio cuando se reúnen para cenar. Por un lado, el efecto de aislamiento acústico en cada habitación es relativamente bueno, por lo que podéis hablar juntos en voz alta y libremente. Por otro lado, la cena semi-bucec puede hacer más alegre el ambiente de la cena. Varias personas llegaron a un salón privado del restaurante de barbacoa, pidieron un poco de carne que era relativamente suave y fácil de digerir para los niños y luego se sentaron uno frente al otro. Orochimaru y Miyahuen estaban sentados juntos, y entre Naoki y Mikoto, estaba Chino quien tragaba saliva mientras miraba la barbacoa chisporroteante y aceitosa. Naoki y Mikoto intercambiaron una mirada tácita, y Mikoto comprendió de inmediato. Maestro Orochimaru, señor Shiroyan, ¿por qué no conversan mientras comen? Mira a Shiaokiano, ya tiene mucha hambre. La cara de Kiano se puso roja y bajó la cabeza avergonzada, sin mirar más las carnes a la parrilla que exudaban el atractivo aroma. Orochimaru mostró una sonrisa y levantó la copa de vino sobre la mesa para hacerle una señal a Oya Chengyan. Su excelencia Chengyan, Mikoto tiene razón. ¿Hablamos mientras comemos? Oya Chengyan también tomó apresuradamente la copa de vino, tocó suavemente a Orochimaru y extendió una invitación a Naoki sentado enfrente. Su excelencia Shenksu, ¿vendrán juntos? Naoki también tomó obedientemente la copa de vino. A los 16 años casi podía beber un poco de sake. Maestro Orochimaru, señor Shiroyan, por favor. Después de una copa de vino, la atmósfera de repente se volvió armoniosa. Kiano no podía esperar para probar la barbacoa. Con una sonrisa en sus ojos, Mikoto le dio la vuelta suavemente al asado y lo puso tierno y delicioso en el plato de Kiano. Kiano le mostró una dulce sonrisa a Mikoto, luego bajó la cabeza en el cuenco y comenzó a comer. Naoki miró a Chino, a quien Mikoto estaba cuidando, dejó la copa de vino en su mano y comenzó a charlar con Oya Shiroyan casualmente. Su excelencia Chengyan, escuché del maestro que usted es el presidente de Weifudo Real Estate y dirige una cámara de comercio tan grande. Debe haber estado en muchos lugares, ¿verdad? Oya Chengyan sostuvo la copa de vino con una sonrisa de orgullo en su rostro. Aunque no me atrevo a decir que he estado en todos los lugares del mundo ninja, en los lugares más famosos, la cámara de comercio todavía tiene algunos negocios. Naosu asintió y elogió. Es asombroso. Un hombre de negocios bien informado como usted, ¿alguna vez ha oído hablar de algo llamado Blood Dragon Eye? Mikoto y yo lo hemos visto en los clásicos del clan Uchiha. Se dice que es un límite de sucesor de sangre que puede competir con el Sharingan. Estamos muy interesados en este tipo de ojos, pero no hemos visto mucho porque nunca hemos viajado lejos. Por eso queremos preguntarle al respecto. La mano de Miya Chengyan que sostenía la copa de vino se apretó, sus pupilas se encogieron bruscamente y una luz brilló en las lentes de sus gafas redondas. Vaya. ¿Lor Naoki también es miembro del clan Uchiha? De hecho, puedes leer los clásicos de la familia. Su fuerza debería ser la misma que la del oro Orochimaru, muy poderosa, ¿verdad? En cuanto al Blood Dragon Eye, lo siento, yo tampoco he oído hablar de él. Después de todo, soy solo un hombre de negocios común y corriente y sé muy poco sobre tus cosas ninja. La comisura de la boca de Naoki se curvó hacia arriba y jugueteó con la carne en la parrilla con sus palillos. Sus ojos estaban fijos en los de Oyashiroen y lentamente aparecieron tres Magatama. Parece que su excelencia Chengyan no quiere responder esta pregunta aquí. ¿Por qué no cambiamos de lugar y tenemos una agradable charla? No te preocupes, no tengo malas intenciones hacia ti. Oyashiroen se sorprendió cuando vio el Sharingan en los ojos de Naoki. Justo cuando estaba a punto de atacar, de repente sintió que el espacio circundante se retorcía y cambiaba, y apareció en un enorme valle rojo. El magma caliente hace hervir el agua del manantial en el valle. El penetrante olor a sangre llena el valle junto con la cálida niebla de agua que se eleva. Había innumerables cadáveres de miembros del clan Grootpond tirados en el suelo, y Oyashiroen estaba de pie entre los cadáveres cubiertos de sangre. La expresión de Oyashiroen cambió drásticamente y se quitó las gafas con incredulidad, mirando las escenas familiares a su alrededor que penetraron profundamente en su alma. Sus ojos se convirtieron en ojos de dragón de sangre escarlata con una línea horizontal en el medio, y murmuró, Valle del infierno. Su majestad Shiroyan, el Jutsunaracumi puede reflejar los miedos más profundos y los recuerdos más profundos de su corazón, y el poder del Sharingan puede proyectar todo esto. Parece que este es el recuerdo que su excelencia Chengyan no quiere mencionar más, ¿verdad? Los ojos de su excelencia Chengyan están de hecho relacionados con los legendarios ojos de dragón de sangre del clan del estanque de sangre. La figura de Naoki apareció frente a Oyachengian, las tres magatama en sus ojos giraron lentamente, lo miró a los ojos y dijo. Oyachengian miró fijamente el árbol de cuerdas con los mismos ojos escarlata y preguntó en voz baja. Sharingan. De hecho eres del clan Uchiha. No esperaba que supieras mi identidad y pudieras usar la ilusión para traerme aquí en un instante. Realmente te subestimo, discípulo de Orochimaru. Naoki negó con la cabeza ligeramente, sin admitir ni negar la identidad del clan Uchiha. El maestro Orochimaru no conoce tu verdadera identidad. Estas solo las veo a través de mis propios ojos. Me olvidé de decirte que mis ojos pueden ver a través de todo. Había un rastro de burla en los ojos de Oyachengian. HMPH. ¿En serio? Ya que puedes ver a través de todo, entonces ¿por qué no sabes que unos simples tres magatamas Sharingan no tienen muchas posibilidades de ganar contra el clan del estanque de sangre? Tu ilusión por sí sola no puede atraparme. Los ojos del dragón de sangre en los ojos de Oyachastleflame brillaron de color rojo, y el agua de manantial en el estanque de sangre del Valle del Infierno se convirtió instantáneamente en un mar de sangre. Dos feroces dragones de sangre emergieron del mar de sangre, rugiendo y mordiendo el árbol de cuerda. Frente al dragón de sangre que se acercaba, Shenksu parecía tranquilo como siempre. Cuando el ataque del dragón de sangre llegó hasta él, levantó la cabeza y miró a los dos dragones de sangre. El poder en sus ojos estalló y silenciosamente chocó con el feroz cuerpo del dragón de sangre. Los dos dragones de sangre dejaron escapar un grito juntos, se desplomaron en el aire, se convirtieron en sangre y cayeron. Shenksu miró el mar de sangre, y las ondas de sangre causadas por el mar de sangre también disminuyeron en un instante. En un instante, el mar de sangre desapareció y la escena volvió a ser lo que era ahora, como si nada hubiera pasado. Solo entonces la expresión de Oyachengian cambió y miró el árbol de cuerda solemnemente. Me equivoqué. No esperaba que el poder de tus ojos fuera tan poderoso. Tu sharingan debería ser más que solo tres magatamas, ¿verdad? Naosua sintió sin comprometerse. Señor Nojequi, he renunciado por completo a los agravios entre el clan Godpond y el clan Uchiha. Mi identidad actual es Oyachengian, solo un hombre de negocios común y corriente. Y ahora solo quedamos mi hija y yo en el clan Godpond. No quiero que estos viejos eventos la afecten. Sé que no soy rival para ti. Por favor, ten en cuenta que Kya no nos sabe nada de esto, déjala vivir. Por favor, que los rencores entre las dos razas se resuelvan por completo en mi generación. Naosu negó con la cabeza, los tres magatama en sus ojos lentamente se convirtieron en un patrón de caleidoscopio y un poder destructivo emanó de su ojo izquierdo, cubriendo todo el valle del infierno. Bajo la presión de este fuerza, el espacio de la ilusión también fluctuó y parecía desmoronarse. Tú dijiste. Sirmilla, creo que lo ha entendido mal. Dije que no tengo malas intenciones hacia el clan Godpond. Si quisiera, bastaría con una sola mirada para matarte. Miyahoe miró con miedo el manje Kim Sharingan en los ojos de Naoki. No tenía ninguna duda sobre lo que Naoki decía. El aterrador poder de destrucción parecía ser capaz de derretirlo en un instante. Sin embargo, muchos años de vida tolerante y de hacer negocios le han aportado a Oyashiro Yan una gran experiencia, haciéndole comprender que la incapacidad de vengarse de un viejo enemigo sólo puede significar que la otra parte tiene una conspiración mayor. Señor, apretando los dientes y soportando la presión ejercida por la técnica del ojo caleidoscópico en el ojo izquierdo de Nasuki, Oyashiro Yan se inclinó ligeramente con dificultad. Álbol de cuerdas, señor. ¿Qué quieres de mí? En términos de fuerza, debería haber muchos en el clan Uchiha que sean más fuertes que los de abajo. En términos de identidad, estatus y riqueza, soy sólo un hombre de negocios con pocos activos. Pero estos son aún más accesibles para ti que tienes tanta fuerza a una edad tan joven. No lo entiendo. ¿Por qué revelaste mi identidad como miembro del clan Godpul pero no quisiste matarme? Naoki retrajo el poder de la pupila de su ojo izquierdo, miró a Oyashiro en que jadeaba pesadamente como si estuviera sobreviviendo a un desastre y sacudió la cabeza con una sonrisa. No. Lo que me gusta son tus activos. En otras palabras, tu identidad como empresario. Oyashiro Yan levantó la cabeza sorprendido y miró fijamente a los ojos de Nasu durante mucho tiempo, pero no vio ningún deseo codicioso de riqueza en los ojos de Nasu y estaba aún más confundido. Las dudas siguen siendo dudas, pero ¿cómo puede ser más importante el dinero para Oyashiro Yan que la vida de Kiano? Ya que Naosu lo quiere, dáselo. Señor Shengshu, estoy dispuesto a dedicarle todas mis propiedades. Solo espero que puedas dejar un rayo de esperanza para Kiano, Naosu negó con la cabeza. Su excelencia Chengian entendió mal lo que quise decir. Solo espero que su cámara de comercio pueda profundizar sus contactos con Konoha en el futuro. Como fundador del sistema de un país, una aldea, Konoha solo depende de las asignaciones del Daimyo de la Nación del Fuego y de varias tareas encomendadas para mantener los gastos de la aldea. Si esto continúa, será difícil lograr un desarrollo importante. Sabes, el entrenamiento de ninja requiere muchos recursos. ¿Cuántos ninjas civiles talentosos han sido superados por familiares mediocres por falta de recursos? Entonces, quiero que la cámara de comercio del señor Shiroyan se convierta en socio de Konoha en el futuro. Si hay algún buen negocio o tarea encomendada, se le puede dar prioridad a Konoha. Oya Chengian miró los ojos de Naoki que estaban llenos de competencia y su mente estaba llena de pensamientos. Un joven de 15 o 16 años, pero considerando el problema desde la perspectiva de toda la aldea, ¿podría ser el sucesor de la próxima generación del ocaje de Konoha? No. Tampoco está bien. Miyahuen miró el Sharingan en los ojos de Nasuki, sacudió la cabeza en secreto y al instante rechazó la idea. Aunque renunció a su identidad de ninja durante muchos años, su cámara de comercio está en casi todas partes del mundo ninja y tiene muchos ojos y oídos. También sabía algo sobre la tensa relación entre la alta dirección de la aldea de Konoha y el clan Uchiha. A juzgar por la inteligencia conocida, Konoha no permitirá que un miembro del clan Uchiha sirva como ocaje. Esto es políticamente correcto. Si se descarta esta posibilidad, entonces, lo que parecía la posibilidad más imposible se volvió posible. Oya Chengian sintió un sabor amargo en la boca. Si era como él pensaba, podría estar atado a un barco con una familia que quería tomar el poder o incluso iniciar una rebelión. Es más, es muy probable que sea un barco destinado a hundirse. Respirando profundamente, Oya Chengian ajustó sus emociones y, con un toque de suerte, preguntó tentativamente. Me atrevo a preguntarle al señor Naoki, de qué habla el futuro de Konoha. Naoki estaba bastante satisfecho con la capacidad de Oya Chengian para observar palabras y emociones, asintió y dijo. Bien. Futuro Konoha. Soy el Konoha del clan Senju. La respuesta de Naoki llenó de confusión el rostro de Oya Chengian. Obviamente posee el Sharingan del clan Uchiha, e incluso abrió el legendario margekio Sharingan. Ese tipo de poder tan poderoso como un dios nunca podrá engañarlo como miembro del clan Godpond. ¿Pero por qué dijo que era Konoha del clan Senju? Maestro Naosu, no lo entiendo muy bien. Obviamente tus ojos pertenecen al clan Uchiha, ¿por qué? Naoki sonrió levemente y desapareció el caleidoscopio en sus ojos, dejando solo el poder de los tres ojos Magatama Sharingan que podían mantener la ilusión. Su excelencia Chengian, de hecho, mi verdadera identidad es que soy el único sucesor del clan de las mil manos. Tsunade, una de los Sanen de Konoha, es mi hermana biológica. En cuanto a por qué tengo el Sharingan del clan Uchiha, pero no soy responsable ante el clan Uchiha. Incluso mi prometida es miembro del clan Uchiha. Naoki miró directamente a los ojos de Oyahoyan y dijo con énfasis. Sabrás cuándo es el momento adecuado. Al ver la mirada en los ojos de Nasuki, Oyachengen supo que podría haber estado expuesto a algo que no debería saber. La vida y la muerte dependían de los pensamientos de Naoki, y ahora sabía que Naoki, un miembro del clan Shenhu, poseía información sobre Uchiha Sharingan. Si todavía no comprende el significado de las palabras de Shengshu, la mayor parte de su vida será en vano. Ahora solo le quedan dos caminos por delante. Primero, rechazó la solicitud de Naosu, y luego él y Kiano desaparecieron silenciosamente a este mundo. Lo segundo es enterrar todo esto en el fondo de mi corazón y seguir a este joven que tiene a las familias Shenhu y Uchiha sobre sus espaldas, hasta el lado oscuro. Obviamente, mientras Kiano tenga un rayo de esperanza de sobrevivir, Oyahoyan no se rendirá. De hecho, en este mundo ninja donde se respeta a los fuertes, ¿qué opción tiene la gente común? La mayoría de las llamadas opciones son solo algunos caminos que otros te señalan, y luego tienes que elegir uno. Cuando Oyachengian pensó en esto, ya no dudó. Se arrodilló respetuosamente frente al árbol de cuerdas, se tumbó en el suelo con la etiqueta de un agudito sentado y ofreció su lealtad al joven frente a él que tenía el poder de la vida y la muerte del padre y la hija. Señor Naoki, Oyahoyan del clan Grotpon, estoy dispuesto a ofrecerte mi lealtad. Sin embargo, Oyachengian también fue más pensativa. Sabía que ir demasiado lejos no era suficiente y no solicitó dejar ir a su hija en ese momento. Shenxu pareció notar sus preocupaciones y solo asintió levemente, aceptando su lealtad. No te preocupes por tu hija. Cuando termine esta selección conjunta de Chunin, dejen a Chino en Konoha. Le pediré a alguien que se encargue de ello. El corazón de Oyachengian se apretó, pero escuchó a Naoki continuar diciendo. En cuanto al problema de Kiano de no poder crecer, también encontraré una manera de ayudarla a resolverlo. Después de todo, no debería haber nadie en todo el mundo ninja que sea mejor estudiando el cuerpo humano que mi hermana Yorochimaru-sensei. Oyachengian levantó la cabeza con incredulidad y miró el árbol de cuerdas con ojos sorprendidos. No importa cómo Naoki supiera sobre la incapacidad de Kiano para crecer, esta noticia sin duda disipó su idea de que Naoki quería usar a Kiano para chantajearlo. Inclinándose respetuosamente otra vez, había un rejo de temblor en la voz de Oyachengian. Gracias, señor Shenxu. Mis subordinados harán todo lo posible para crear más riqueza para Konoha del clan Shenhu. Naoki asintió con satisfacción, agitó un chakra majestuoso y levantó a Oyashiroen del suelo. Está bien. Después de salir, piensa en tus palabras. No dejes que nadie sepa lo que pasa aquí. Oyachengian inclinó la cabeza respetuosamente. Si entiendo. La ilusión se rompió silenciosamente y la conciencia espiritual de Naoki y Oyachengian volvió a sus cuerpos originales. A excepción de Orochimaru, que había estado prestando atención, incluso Mikoto, que estaba sentada junto a Naoki, solo sintió una leve fluctuación de chakra. Se dio la vuelta y miró a Naoshu confundido. Después de que Naoshu le diera a Mikoto una mirada que decía que no necesitaba preocuparse, Mikoto dejó de preguntar sobre el asunto. Orochimaru miró a Oyahoyan, cuya energía y fuerza obviamente habían sufrido algunos cambios extraños, con algunas dudas en su corazón. Pero Naoki no tomó la iniciativa de mencionar este asunto. Probablemente tenía sus propias razones, por lo que Orochimaru dejó de preguntar. Oyachengian ordenó sus pensamientos, tomó la botella de vino de la mesa y le sirvió una copa a Orochimaru. Señor Orochimaru, tengo un favor que pedirte. Me pregunto si el señor Orochimaru, considerando la amistad que nos conocemos desde hace muchos años, podría hacerme un pequeño favor. Orochimaru tomó la copa de vino, hizo girar el saque en la copa y lanzó una mirada inquisitiva al árbol de cuerdas. Naoki asintió levemente y Orochimaru entendió claramente. Al girarse para mirar a Oyachengian, Orochimaru tenía una sonrisa en su rostro. «Chengian Hun es bienvenido. Si necesitas mi ayuda con algo, solo pídemelo». Oyajohen fingió no ver el contacto visual entre Naoki y Orochimaru, y sus ojos se posaron en Kiano, quien estaba inmerso en la comida. «Señor Orochimaru, Chino en realidad no es tan joven como parece ahora. Es solo que tuvo algunos accidentes cuando era niña, por lo que más de 10 años después, todavía no parece que haya crecido en absoluto. Una vez busqué a muchos médicos famosos y algunos ninjas médicos por la salud de Kiano, pero todos estaban indefensos ante la condición de Kiano. Cuando vine a Konoha esta vez, por un lado, quería abrir el mercado de la Nación del Fuego en Konoha para la Cámara de Comercio. Por otro lado, es para el cuerpo de Kiano. No. Escuché que Ketsuna de Ime, que es tan famosa como Orochimaru-sama, es una maestra en medicina, así que me gustaría pedirle a Orochimaru-sama que me ayude a presentársela. Si el cuerpo de Kiano puede curarse, estaré muy agradecido. Una persona como Orochimaru escuchó instantáneamente la clave de las palabras del castillo de Oya. Ven a Konoha para invertir y tratar a Chino. Estas dos cosas deberían decidirse de forma temporal, ¿no? ¿No? Orochimaru había adivinado de alguna manera lo que Naoki le había dicho a Miyahouen, y con la actitud actual de Miyahouen, debería haber tomado la decisión que Naoki quería. No pude evitar suspirar en mi corazón, el árbol de cuerda realmente ha crecido. El camino hacia el futuro de Konoha ya ha comenzado. Entonces, como profesor, ¿cómo puedo simplemente observar a mis discípulos hacer lo mejor que puedan? Su Excelencia Chen Yan, ¿de qué sirve solicitar tal cosa? Solo le estoy pidiendo a Tsunade que me ayude a echar un vistazo al cuerpo de Kiano. Después de que termine esta selección para el examen de Chunin, ¿qué tal si te quedas en Konoha unos días y te llevo a ver a Tsunade en persona? Al ver que Orochimaru estaba de acuerdo, Oya Hoen miró a Naoki con calma y recibió un gesto sonriente de Naoki. Tomando la copa de vino y chocando con Orochimaru, Oya Hoen miró a Orochimaru con gratitud. Entonces gracias de antemano, Orochimaru-sama. Por favor. A medida que se acerca la fecha de selección de Chunin, la atmósfera en la villa Konoha se vuelve cada vez más animada, y lo que sigue son las tareas de patrullaje más ocupadas del equipo de guardia y el trabajo de mantenimiento de seguridad. Uchiha Mikoto también volvió a entrenar y realizar tareas. Naoki originalmente quería pedirle a Uchiha Fugaku una tarea de patrulla de ayuda temporal, para poder permanecer cerca de Mikoto. Pero de repente llegó una mala noticia, que inmediatamente hizo desaparecer todos los pensamientos de Shenshu. La esposa del primero Kage, el primer Hinchuriki del Kirubi, Uzumaki Mito, cayó enfermo. Cuando Kusina corrió hacia Naoki llorando y le contó la noticia, Naoki se sintió mal. La salud de la abuela siempre ha sido buena, ¿no? ¿Por qué se enfermó de repente? Naoki jaló a Kusina y corrió ansiosamente hacia el clan Shenshu. Preguntó mientras corría. Kusina estaba llorando. Yo tampoco lo sé. Esta mañana, como siempre, la abuela Mito me enseñó a practicar el sellado. Todo iba bien. Pero cuando le mostré el ser de Obawa que acababa de aprender, de repente se desmayó. Llamé a la hermana Tsunade inmediatamente, pero después de que la hermana Tsunade revisó el cuerpo de la abuela Mito, me pidió que fuera a verte. Tsunade me dijo que la abuela Mito podría no durar mucho. El corazón de Naoki se apretó y comprendió que la abuela tal vez no estuviera enferma, pero que vio que la técnica de sellado de Kusina ya había logrado cierto éxito y no quería persistir más. Shenshu aceleró y regresó al clan de las Mil Manos después de algunos altibajos. Salutó Vihiruzen y varios ancianos asesores, que habían sido notificados por el Anbu, ya habían llegado aquí primero. Con los ojos rojos, Tsunade presionó sus manos sobre el pecho de Uzumaki Mito, tratando de usar Nenjutsu médico para restaurar la vitalidad de su abuela. Uzumaki Mito sacudió la cabeza levemente y apartó la mano de Tsunade de su cuerpo. Sonrió al ver el árbol de cuerda que acababa de regresar y sus ojos recorrieron a las personas que se encontraban en el campo. El árbol de las cuerdas ha vuelto. ¿Por qué no viste a esa chica Mikoto? La abuela todavía quiere verla otra vez. Salutó Vihiruzen miró el árbol de cuerda y tosió levemente. Mito-sama, lo siguiente es muy importante, es mejor no dejar que nadie del clan Uchiha esté presente. Los ojos de Naoki se volvieron fríos y miró la espalda de Sarutobi y Vihiruzen, pero simplemente apretó los puños y no dijo nada. Caminó hacia Mito y suavemente tomó su mano ya débil. Abuela, sé lo que estás pensando. Kusina ha aprendido la técnica del sellado, pero tus preocupaciones finalmente terminaron. Pero todavía estamos mi hermana y yo. ¿La abuela ya no quiere cuidarnos? Mito vio a Naoki adivinando sus pensamientos, con una amable sonrisa en su rostro. Rosetre, realmente has crecido. No es que la abuela ya no quiera cuidar de ti y de Tsunade, es solo que Asirama ha estado esperándome ahí abajo durante demasiado tiempo y no quiero dejarlo esperando solo por más tiempo. Tu hermana se ha hecho un hombre en el mundo ninja y tú te has convertido en un ninja capaz. Ustedes dos ya no necesitan que la abuela se preocupe por ustedes. Dijo Mito, acariciando suavemente el rostro de Tsunade con su mano, y luego frotando las cabezas de Naoki y Kusina. Levantó la cabeza y le sonrió a Sarutobi y Vihiruzen. Vihiruzen, prepara un lugar tranquilo y transfiere el Kirubi al cuerpo de Kusina. Ese zorro debe estar cansado de acompañarme, una anciana. El Jin-Huei en el cuerpo de Mito resopló y sus ojos se oscurecieron un poco. Sabía que este era el destino de Mito como Hinchuriki. Los Hinchuriki de cada aldea son iguales. En lugar de que las bestias con cola del cuerpo del Hinchuriki desaparezcan cuando mueren de forma natural, es mejor transferir las bestias con cola a otro contenedor antes de que el Hinchuriki muera. Sí, contenedores. Kusina es el contenedor de las nueve colas a los ojos de Konoha. Sarutobi y Vihiruzen asintió con expresión pesada. En comparación con Danzo, Sarutobi y Vihiruzen todavía sentía algo de afecto por el clan Senju después de todo. Mito-sama, ¿realmente has decidido eliminar a la bestia con cola? Y si Kusina, Mito agitó su mano y miró a Kusina con amor. Creo que Kusina y Kyuubi pueden convertirse en socios mutuamente confiables. ¿Es correcto? Kusina apretó los dientes con firmeza y asintió vigorosamente. Mito sonrió brillantemente. Está bien, preparémonos. Al ver que Mito había tomado una decisión, Sarutobi y Vihiruzen dejó de insistir y rápidamente fue a organizar el lugar de traslado del Kyuubi. Considerando la salud de Mito, Sarutobi y Vihiruzen limpió una habitación secreta en el departamento de señales no lejos del clan Senju. Todos los miembros del departamento de señales fueron evacuados, y sólo los ninjas del escuadrón de sellado fueron traídos para colocar capas de sellos fuera de la habitación. Kusina estaba acostada en la cama, y Mito fue apoyado por Tsunade y Naoki para llegar al lado de Kusina. Mito se mantuvo firme y empujó suavemente a las dos personas que lo apoyaban. Formó un sello con las manos frente a su cuerpo y dejó salir un refresco. El sello Jin, liberación. El majestuoso chakra surgió de la marca en forma de diamante en la frente de Mito y se extendió por todo el cuerpo de Mito en un instante. Mito, que siempre había mantenido la apariencia de una mujer de mediana edad, recuperó su apariencia juvenil a una velocidad visible a simple vista, y en cuestión de segundos parecía tener 18 o 19 años. Con la continua bendición del chakra, el cuerpo de Mito parecía rejuvenecerse. Extendió la mano y agarró su abdomen inferior, y cinco cadenas salieron de sus esposas y penetraron en el cuerpo de Mito. Jin Huey quedó atado por el sello de King Kong. Luchó y rugió dos veces antes de que Mito lo sacara del sello. Lo siento, Kyuobi, puede que tenga que cambiar tu residencia. Espero que te guste tu nuevo hogar. Jin Huey miró a la mujer que lo había sellado durante décadas con ojos complicados. Él la sintió levemente y cerró los ojos, aceptando en silencio su destino. Danzo, que había estado observando desde el margen, tenía un dejo de emoción en sus ojos. Esta mujer finalmente va a morir, por lo que será mucho más fácil para mí hacer lo que quiera hacer en el pueblo en el futuro. Pero al mirar a Kyuobi, que no se resistió violentamente como imaginaba, no pudo evitar tener una mirada de alegría en sus ojos. Incluso un monstruo como el Kyuobi no tiene poder para resistirse frente a ella. Afortunadamente, de lo contrario habría muerto. En este momento, a nadie le importaba lo que Danzo estaba pensando, y todos observaban con preocupación las siguientes acciones de Mito. Después de todo, como nuevo Hinchuriki, si puede formar una fuerza de combate para la aldea depende de si el cuerpo de Kusina puede adaptarse al chakra de la bestia con cola. Kusina, que estaba acostada en la cama, asintió con la cabeza hacia Mito, quien tenía una sonrisa en su rostro. Presionando su mano derecha sobre el abdomen inferior de Kusina, la cadena de diamantes en su mano se precipitó hacia el cuerpo de Kusina con el cuerpo de Jinghui. Una gran cantidad de chakra materializado se vertió en el cuerpo de Kusina. Una expresión de dolor apareció en el rostro de Kusina y no pudo evitar gritar. Aunque el Jinghui hizo todo lo posible para controlar las fluctuaciones del chakra en su cuerpo, aún así trajo una pesada carga al cuerpo de Kusina. Mito no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio al Jinghui entrar en el cuerpo de Kusina en cooperación. Ahora solo queda el último paso. Mito forma sellos con ambas manos al mismo tiempo. Un sello positivo y otro negativo de cuatro imágenes forman un sello Bagua, que queda impreso en el abdomen inferior de Kusina. Por un lado, es para evitar que las personas interesadas descubran la identidad de Kusina y, por otro lado, también es para proteger la existencia del Jinghui. 9 colas para que Uchiha Madara no se dé cuenta. Al mirar el sello Bagua que se había formado, Mito finalmente se sintió aliviado. Tan pronto como su mente tensa se relajó, el chakra de su cuerpo comenzó a drenarse del cuerpo de Mito como una inundación. El cabello rojo de su cabeza comenzó a tornarse blanco desde la raíz hasta las puntas. Lentamente aparecieron agugas en el suave rostro de Mito, y su joven rostro envejeció a una velocidad visible a simple vista. Mito tropezó y su cuerpo cayó en los brazos de Naoki. Naoki abrazó fuertemente a su abuela y le guiñó un ojo a Tsunade. «Hermana, te dejaré a Kusina a ti. Primero me llevaré a la abuela». Después de hablar, sin esperar a que nadie más objetara, levantó suavemente a Mito, pateó la puerta con la técnica de sellado y desapareció dentro de la habitación. Los ojos de Danzo brillaron, se inclinó hacia el oído de Sarutobi Hiruzen y susurró. «Hiruzen, dame el Hinchuriki del Kibumi. Definitivamente la entrenaré para que se convierta en el arma más poderosa de Konoha». Sarutobi Hiruzen miró a Tsunade, cuya expresión cambió después de escuchar las palabras de Danzo. «Maldiciendo a Danzo en secreto por su falta de visión, lo miró ferozmente. Danzo, el nueve colas en el cuerpo de Kusina es la garantía más poderosa de Konoha. Ella no es el arma de la que hablas. Deja de lado tus ideas poco realistas. Ella debería vivir bajo el sol y no estar expuesta a tu oscuridad. Y no lo olvides, soy el ocaje». Danzo de repente recordó que Tsunade todavía estaba a un lado y se dio cuenta de que no era apropiado decir estas palabras en este momento. «Pero las palabras de Sarutobi Hiruzen «yo soy el ocaje» inmediatamente tocaron el fondo del corazón de Danzo. «H.M.P.H. Hiruzen, tu método es demasiado cobarde, definitivamente te arrepentirás». Después de decir estas palabras, Danzo agitó la mano, se dio la vuelta y salió por la puerta que el árbol de cuerdas había abierto. Tsunade miró fríamente las actuaciones de Sarutobi Hiruzen y Danzo, resopló con desdén en su corazón y se inclinó para recoger a Kusina. «Ahora que el sello del Kyuubi ha sido transferido, primero recuperaré a Kusina. La abuela debería haber querido que estuviéramos con ella en sus últimos momentos. En cuanto a ti, no hay necesidad de ir. Nosotros nos encargaremos de los asuntos del funeral de la abuela», «Sarutobi-sensei». El clan de las Mil Manos no da la bienvenida a personas con malas intenciones. Tsunade se fue con Kusina. Sarutobi Hiruzen se miró torpemente con los dos asesores, luego se giró y se fue en silencio. Dentro del clan de las Mil Manos. Naoki colocó cuidadosamente a Mito en la cama de su dormitorio, rápidamente formó sellos en sus manos y el chakra de liberación de madera se extendió rápidamente por la habitación. Escape de madera Pared de usillo de madera. Las paredes de madera se levantaron del suelo, rodeando instantáneamente la habitación. En cuanto a los muebles dañados, a Roeso no podría importarle menos en este momento. Formándose ellos en sus manos nuevamente, los dos clones de escape de madera se separaron del cuerpo del árbol de cuerda y se pararon a la izquierda y a la derecha para realizar tareas de guardia. Uzumaki Mito abrió a regañadientes sus cansados ojos y miró confundido los movimientos de Nojeki. «Rose-Tree, ¿qué estás haciendo?» Naoki sostuvo suavemente las manos de la abuela, mirando el viejo rostro de Mito, no pudo evitar sentirse triste. «Abuela. No has visto el nacimiento de mi hijo con Mikoto, y no has visto si mi hermana y mi hermano Jiraiya se juntarán. Aún hay muchas cosas que no has visto y no permitiré que me dejes así. No importa el precio. Los ojos turbios de Mito mostraron cierto alivio y acarició suavemente la mano de Naoki. Chico tonto, ¿cómo puede alguien ser inmortal? La abuela ya ha vivido lo suficiente. Es hora de ir allí y conocer a tu abuelo. Además, el Kyuubi fue sacado del cuerpo de la abuela. Incluso si tiene el físico del clan Uzumaki, la abuela no puede sobrevivir. Naosu negó con la cabeza, no le importaba lo que pensar a la abuela. Llámalo egoísta o arrogante, la vida de la abuela está garantizada por el hoy. Aunque llegue la muerte. Abuela, cierra los ojos y descansa. Pronto estarás bien». Mito sacudió la cabeza ligeramente y cerró los ojos obedientemente. «Está realmente cansada». Parecía que había comenzado a alucinar antes de morir, y vio al dios de la muerte aparecer frente a ella en un estado nebuloso. Pero el dios de la muerte no fue su alucinación. En ese momento, Naoki ya había recibido el manje Kim Sharingan. La técnica de la pupila parásita en el ojo derecho se activó primero, y el dios de la muerte salió en respuesta al llamado, sosteniendo una hoce e inclinándose respetuosamente ante el árbol de cuerda. «Conserva el alma de mi abuela y no dejes que su alma se escape de su cuerpo». Después de recibir la orden del creador, el fuego del alma en los ojos del Shinigami de repente saltó unas cuantas veces, y un rayo de fuego penetró en el cuerpo de Mito, encerrando su alma que estaba a punto de desbordarse fuertemente en su cuerpo. Al ver que el dios de la muerte había estabilizado el alma de la abuela, Naoki ya no dudó y el poder del caleidoscopio en su ojo izquierdo se activó de inmediato. Esta vez el árbol de la cuerda abandonó el poder de destrucción en el nido de nacimiento divino y sólo movilizó el poder de la creación dentro de él. La vitalidad que brotaba instantáneamente llenó la habitación. Las mesas, sillas y bancos sin vida comenzaron a desarrollar nuevas hojas verdes una tras otra, como árboles muertos en primavera. La madera que se había escapado del árbol de cuerda comenzó a desprender ramas una tras otra. El poder del yang. La creación. Shenzhou gritó en voz baja y usó todas sus fuerzas para activar el poderoso poder de escape yang en su ojo izquierdo. Ola tras ola de fuerza vital creciente, como si estuviera libre de dinero, todo se vertió en el cuerpo ya exhausto de Mito. La pérdida de fuerza vital causada por la bestia con cola que fue sacada de repente comenzó a elevarse como una inundación que había bloqueado la brecha. Las fluctuaciones de vitalidad se extendieron lentamente desde el cuerpo de Mito, y la mirada cansada en el rostro de Mito desapareció gradualmente. Los barrancos formados por las arrugas se suavizaron lentamente, el cabello blanco de su cabeza se cayó de raíz y una cabeza de cabello rojo deslumbrante volvió a crecer. El corazón recibió esta vitalidad y gradualmente se hizo más fuerte debido a la frecuencia que lentamente había dejado de latir. ¡Bang bang! ¡Bang bang! Mito, que sintió que los latidos de su corazón volvían a cobrar energía, abrió sus ojos claros sin comprender. Subconscientemente, levantó la mano frente a su rostro y de inmediato apareció su piel tersa y regordeta. Extendió la mano y la pellizcó. Era tan elástica como la piel de una niña. Mito miró el árbol de cuerdas con ojos sorprendidos y estuvo a punto de preguntarle qué pasó. Cuando Naoki vio a Mito que había recuperado su apariencia juvenil, una expresión de satisfacción apareció en su rostro. La energía de mi corazón se relajó y de repente mi visión se volvió borrosa. El mundo dio vueltas por un rato, sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo y se desmayó. Danzo regresó a la base subterránea en la raíz con una mirada sombría en su rostro. Al recordar la mirada de suficiencia en el rostro de Saluto Viruzen hace un momento, la ira en su corazón no pudo evitar surgir. Maldito mono, en realidad me menospreciaste frente a Xiaochun y Menian. Bufido. La frase yo soy el locaje resonó en su mente una y otra vez, y Danzo se enojó cada vez más. La foto grupal de la clase de Tobirama fue colocada sobre la mesa, y la orgullosa sonrisa de Saluto Viruzen se veía aún más deslumbrante en los ojos de Danzo en este momento. Si tienes razón. Dan. Tú eres una hoja bañada por el sol, y yo solo soy una raíz enterrada en la oscuridad. Iruzen, ya que quieres mantener tu gloriosa imagen como Okage, no me culpes por usar otros medios. Un destello de tristeza brilló en los ojos de Danzo y gritó en la oscuridad. Que alguien venga. Varios ninjas raíz aparecieron de la oscuridad en un instante, medio arrodillados frente a Danzo. Señor Danzo. Danzo miró a los pocos ninjas raíz que tenía frente a él, que no eran los más fuertes, sino Hounin. Se sintió un poco decepcionado y, al mismo tiempo, se sintió aún más resentido hacia Salutovi y Iruzen. H. M. P. H. Todos los talentos y recursos te pertenecen a ti, Iruzen Salutovi, y yo solo puedo recoger el resto. Solo porque eres Okage. Un día. Un día. Danzo suprimió temporalmente ese pensamiento que nunca había olvidado en su mente y se calmó un poco. Las nueve colas han sido transferidas del sello al cuerpo de Uzumaki Kusina, y el ex-Hinchuriki Uzumaki Mito morirá pronto. Envía a alguien para que vigile al clan de las Mil Manos. Si hay algún problema, infórmalo de inmediato. Sí. Las dos figuras negras aceptaron la orden, se inclinaron respetuosamente y desaparecieron con dos silbidos. ¿Cómo les está yendo a los recién llegados que han sido absorbidos por Roots recientemente? ¿Hay alguna plántula particularmente sobresaliente? Vuelve con Danzo Sama. Entre los mejores estudiantes que se han graduado de las escuelas ninja en los últimos años, a excepción de los ninjas de familias importantes, hay muy pocos ninjas civiles que se hayan desempeñado bien. Los ojos de Danzo se volvieron fríos mientras miraba al gen ninja que habló. Ni siquiera uno. Gen Ren podía sentir el resplandor en su espalda, su cuerpo no pudo evitar temblar y rápidamente explicó. Tener. Uno de los genin que se graduó con Kusina Uzumaki y Minato Namikaze es una chica llamada Yakushi Nonou, que tiene un talento muy destacado como ninja médica. Mis subordinados también hicieron un gran esfuerzo antes de que ella estuviera dispuesta a unirse a las raíces y servir a Danzo Sama. La expresión de Danzo se suavizó ligeramente. ¿Una kunoichi con talento médico? Olvídalo. Entrenémosla para que sea una ninja espía. Como mujer, puede detectar mejor la información de la raíz. Sí. ¿Qué pasa con Minato Namikaze, que estaba al mismo tiempo que Uzumaki Kusina? ¿Por qué no lo reclutó también en la raíz? Nahenshinobu vaciló por un momento, levantó la cabeza y miró los ojos de Danzo que comenzaron a volverse hostiles nuevamente. Se sintió emocionado en su corazón y respondió con cautela. Los adultos. El tercero Kage siempre ha estado preocupado por Minato Namikaze. Sus subordinados enviaron personas para contactarlo, pero fueron detenidos por los ambú de los Kage. Y hace unos días, Jiraiya de los Anin, el discípulo del tercer señor, aceptó a Namikaze Shuito como su discípulo. Cuando Danzo escuchó esto, se enojó mucho. Pateó al ninja raíz y maldijo en voz alta. Desperdiciar. ¿Por qué no puedes informarme primero y actuar más rápido? ¿Por qué irucen de nuevo? Danzo enojado se sentó en la silla y rompió en pedazos la foto de la clase de Tobirama. Seguid buscándome. Si no lo encontráis entre los civiles, buscadlo entre las familias. Yanaka, Aburame, todas estas familias tienen alguna amistad conmigo, ve y averigua si hay algún candidato adecuado que pueda unirse a la raíz. Si no encuentras suficientes genios para mí, y solo confías en basura como tú, ¿cuándo podré reemplazar a Salutobi y Ruzen y convertirme en el nuevo OKG? Genren se arrodilló en el suelo con miedo y aceptó esta tarea algo difícil. A Danzo no le importaba que sus subordinados se sintieran avergonzados. Resopló, se quitó las mangas y salió de la oficina. «Biliu. Estoy de acuerdo con tu solicitud». Danzo encontró la sala de investigación de Bailiu, miró a Bailiu que estaba ocupado en el banco experimental y dijo con voz profunda. Había un rastro de burla en los ojos de Bailiu y continuó los movimientos de sus manos sin mirar atrás. «¡Vaya! ¿De qué petición habla el maestro Danzo?» Danzo resopló con frialdad. «Bufido. En esta selección conjunta de Chuunings, haré que te unas a la fuerza de seguridad Anbu. Puedes encontrar un ninja sucesor de sangre adecuado por tu cuenta para completar tu técnica omigaura». Había un toque de alegría en el rostro de Bailiu y giró la cabeza para mirar a Danzo. Danzo-sama tomó una sabia decisión. «Siempre que pueda completar el kiyara jutsu, el pedido de Danzo-sama, definitivamente lo haré». Danzo miró el cuerpo vendado de Bailiu con un rastro de disgusto en sus ojos. «Espero que no me decepciones». Tierra del clan Senju, habitación de Uzumaki Mito. Al ver la caída repentina del árbol de cuerda, Uzumaki Mito, que estaba observando su joven cuerpo, se sobresaltó y rápidamente lo ayudó a llegar a la cama. Después de revisar cuidadosamente el cuerpo de Shenksu, descubrió que estaba inconsciente y suspiró aliviado. Fuera de la habitación, Tsunade, que llevaba a Kusina de regreso al clan Senju, se sorprendió por lo que vio. La habitación de la abuela estaba herméticamente sellada con madera, e incluso se podían ver ramas y flores creciendo en algunos lugares. «Abuela. Árbol de cuerdas. ¿Están bien chicos?». Mito, que estaba mirando el árbol de cuerdas, escuchó la llamada de Tsunade y respondió apresuradamente. «Tsunade, la abuela está bien. Es solo que el árbol de cuerda agotó su chakra y se desmayó. Entra tú mismo». Tsunade se sintió un poco extraña cuando escuchó la voz enojada de Mito. Pero cuando escuché la noticia de que Shenksu se había desmayado, inmediatamente me puse ansioso. Creó un clon de sombra y entregó a Kusina en sus brazos a los brazos del clon de sombra. Tsunade pateó la puerta y la puerta de madera ordinaria del exterior se hizo añicos, pero la pared de madera formada por una capa de madera en el interior permaneció intacta. Tsunade se quedó atónita y frunció el ceño de repente. El extraño poder surgió de su puño y golpeó la pared formada por Mudun. Grieta. Se abrió un gran agujero en la pared de madera bajo el ataque de un poder extraño. Tsunade se agachó mientras el clon de la sombra lo seguía de cerca y entró en la habitación sosteniendo a Kusina. «Abuela, ¿cómo estás?» Tsunade miró al joven Mito y abrió la boca sorprendida. Mito agitó su mano y miró a Naoki acostado en la cama. «Es gracias a este chico, Shenksu, que dijo que me salvaría sin importar el coste. No sé cómo lo hizo, pero tan pronto como la abuela abrió los ojos, se puso así. Tsunade miró a su abuela, que era incluso más joven que ella, y no pudo evitar admirar las habilidades de su hermano. No esperaba que el árbol de cuerdas tuviera tal habilidad. «Abuela, ¿cómo está ahora?» Después de todo, Mito tenía mucha más experiencia que Tsunade, por lo que rápidamente se adaptó a los cambios en su cuerpo y miró con preocupación los rastros causados por el escape de madera en la habitación. Tsunade, Naoki debe haberse desmayado. El problema ahora es cómo borrar las huellas causadas por estos escapes de madera, en caso de que alguien venga y vea el árbol de cuerdas. Tsunade se sorprendió, pero también recuperó el sentido, miró las mesas, sillas y muebles donde habían crecido hojas y asintió hacia Mito. «Abuela, no te preocupes, déjamelo a mí». Después de que Tsunade dijo eso, rápidamente formó un sello psíquico con sus manos. Bajo la infusión de una gran cantidad de chakra, se levantó una ráfaga de humo blanco. Arte psíquico. Las enormes babosas fueron canalizadas directamente a la habitación junto con el humo, y la habitación de madera de repente quedó hecha pedazos. «Ups. Lo siento, Tsunade-sama. No quise destruir la casa». Mito se pellizcó la cintura y miró a Tsunade con enojo. «Tsunade-chan, ¿este es tu método?» Tsunade agitó las manos con indiferencia y le dijo a la babosa. «Slug, no te preocupes por la casa. Te saqué de la habitación a propósito. Ayúdame a usar la babá para corroer todas las cosas de madera aquí sin dejar ningún rastro». Al escuchar la orden de Tsunade, la babosa se retorció y envolvió toda la casa, y comenzó a secretar moco en las plantas cultivadas por el escape de madera. Los cuatro tentáculos en su cabeza se balancearon alegremente dos veces, obviamente muy interesados en la vitalidad contenida en God Escape. «¡Guau! ¡Qué vitalidad tan rica! Me encanta! El poder de escape de la madera del maestro Nodentree es realmente poderoso. Gendu, quien recibió la orden de Danzo, acaba de llegar a la tierra del clan Senju y vio aparecer una enorme babosa. Vuelve y dile al señor Danzo que Tsunade canalizó la babosa y quiere curar al Hinchuriki anterior. «Sí». El otro ninja raíz desapareció rápidamente entre las sombras y regresó a la raíz para informar a Danzo. Cuando Danzo vio al gen nin que había regresado para informar la noticia, sus ojos mostraron dudas. «¿Eh? ¿Por qué regresaste tan pronto? ¿Encontraste algo?» El gen nin respondió. «Danzo-sama, Tsunade canalizó una babosa en el clan Senju, y parece que quiere tratar las heridas del Hinchuriki anterior». Danzo escuchó el informe con un rastro de desdén en sus ojos. «Bufido». «¡Qué ingenuo! No hay manera de que un Hinchuriki pueda sobrevivir si le quitan su bestia con cola. No te preocupes por ella, solo está haciendo un trabajo inútil. Regrese y siga mirando. Si tiene alguna noticia, infórmela de inmediato». «Sí». Desde que Yang Huey fue liberado, él y Kusina se quedaron en el clan Senju todo el día. Al principio pensé que era bastante interesante, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a pensar en salir. Kusina recordó firmemente el consejo del árbol de cuerdas, por lo que naturalmente se negó a dejar que Kyuubi saliera a jugar fácilmente. Pero incapaz de resistir los empujones de nueve colas, un zorro milenario, aún así aceptó su idea de salir a jugar. Pero hay una premisa de que nueve colas debe aprender el arte de la transformación y transformarse en otros animales o personas antes de poder obtener la libertad de actuar solo. Esta vez fue difícil para Kyuubi. Dijiste que era solo cuestión de dejar que destruyera ciudades y sembrara el miedo. Para un viejo zorro como Kyuubi, se puede decir que es simple. Pero que aprenda las focas para liberar nenjutsu, y con sus garras afiladas, puede resultar un poco difícil para el zorro. Pero para poder salir a jugar, Kyuubi también hizo grandes esfuerzos y estudió seriamente durante un período de tiempo cómo usar sus garras para formar sellos. Afortunadamente, la técnica de transformación es el nenjutsu de nivel de más bajo, con solo un simple sello nosotros. Esto reduce en gran medida la dificultad de aprender Kyuubi. Al final, Wang Tian dio sus frutos. En una mañana soleada, Kyuubi, que había estado estudiando durante tres días, finalmente aprendió a usar sellos para controlar el chakra violento en su cuerpo y utilizó con éxito la técnica de transformación. Cuando Naoki vio a Kusina abrazando felizmente a un extraño zorro y le dijo que era un zorro transformado por la técnica de transformación de Kyuubi, se sorprendió mucho. Inesperadamente, además de Ichibi Shukaku, una bestia con cola que es buena formando sellos y puede usar técnicas de escape y sellado del viento, Kyuubi también puede aprender a usar técnicas de transformación. ¿Cuánto tiempo para verte? Para facilitar las actividades de Kyuubi en Konoha Villaje bajo su nueva identidad, Naoki simplemente llevó a Kyuubi a la oficina de registro de bestias ninja para recibir un protector de frente exclusivo de Konoha ninja para Kyuubi después de obtener su consentimiento. Con el estatus de poder correr por Konoha de manera herida, Kyuubi estaba extremadamente feliz. Simplemente colgó el protector de frente alrededor de su cuello, agitó su cola y salió corriendo sin dejar rastro. Después de correr desenfrenadamente por el exterior durante otro día, Kyuubi finalmente recordó las instrucciones de Naosu de no jugar demasiado a lo loco y de recordar volver a casa. Después de recordar la deliciosa comida que acababa de comer en la calle de las aguas termales, regresó al clan Senju. ¿Eh? ¿No es esto una babosa? ¿Qué le pasa a esa chica Tsunade para canalizar una babosa tan grande en el clan? Tsk Tsk. La casa se derrumbó. Kyuubi miró la babosa gigante con rayas azules y blancas y la casa derrumbada en la tierra del clan Senju en la distancia, y se regodeó. De repente, una ola de malicia entró en la percepción de Kyuubi. Las pupilas verticales en los ojos de Kyuubi se estrecharon ligeramente, sintiendo la dirección de donde venía la malicia. Bien, entonces, ¿estás espiando al clan Senju? ¿Esta sensación familiar es la misma que la de esas ratas en la oscuridad que Mito ahuyentó antes, verdad? Jeje, pensé que estos tipos nunca volverían, pero no esperaba toparme con ellos hoy. Kyuubi se rascó la barbilla y de repente se le ocurrió una idea. Naoki dijo que Danzo no es un buen tipo, así que no debería tener ningún problema en matarlos, ¿verdad? De todos modos, mi identidad actual es una bestia ninja del clan Senju. Es razonable matar a algunos mirones que buscan información, ¿verdad? Los pensamientos de la bestia con cola son tan directos. Me gusta la gente que me gusta, y no me gusta la gente que a la gente que me gusta no le gusta. Simplemente haz lo que se te ocurra, ese es el estilo del Kyuubi desde el principio, de lo contrario no habría luchado con una técnica de transformación durante tres días solo para salir y divertirse. Las nueve colas llegaron silenciosamente a la parte trasera del escondite de los dos ninjas Raiz. La cola de zorro detrás de él rápidamente se expandió y agrandó. Con un poder devastador, derribó a los dos ninjas Raiz en dirección al clan Senju. Los dos ninjas Raiz desprevenidos no pudieron resistir el violento ataque a esta bestia con cola. Gritaron y cayeron sobre el clan Senju como dos muñecos de trapo. Dos golpes ahogados sorprendieron a Tsunade que estaba tratando el árbol de cuerdas. Mito, que estaba cuidando a Kusina a un lado, miró con sorpresa los dos cadáveres que aparecieron repentinamente en el suelo, y miró a Tsunade con una mirada confusa. Solo he estado fuera por un día, mira lo que le has hecho a la casa. No les importa si hay gente afuera mirándolos. Ustedes realmente me decepcionan. Kyuubi saltó sobre el cuerpo de la babosa con sus cortas patas y miró a Mito y Tsunade con arrogancia. Nueve lamas, has vuelto. Mito vio que era Kyuubi, con una suave sonrisa en su rostro. Kyuubi asintió con orgullo, pero de repente sintió que algo andaba mal. Se quedó mirando el rostro de Mito durante un largo rato y preguntó con cierta incertidumbre. Mito, ¿por qué siento que te estás volviendo más joven? ¿Eh? No, ¿dónde está mi antigua mitad? ¿Por qué ya no está en tu cuerpo? Kyuubi preguntó mientras saltaba frente a Mito y miraba fijamente su vientre. Mito señaló a Naoki y Kusina respectivamente acostados en la cama, y le explicó a Kyuubi, quien asintió entendiendo. Eso es todo. Me pregunto cómo esta chica Tsunade puede canalizar una babosa tan grande. Pero fuiste demasiado descuidado. Todos los hombres de danzo tocaron la puerta y tú no te diste cuenta. Mito, parece que después de sacar la mitad de mi cuerpo del tuyo, tu capacidad de percepción ha disminuido mucho. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Mito. Aunque la percepción del clan Uzumaki es muy fuerte, no es tan buena como la capacidad instintiva del nueve colas para percibir el bien y el mal. Nueve lamas, gracias. Kyuubi asintió, se dio la vuelta y se acercó a Naoshu, y sintió entrar en el cuerpo de Naoshu para explorarlo. El escape Yin-Yang en el cuerpo de este niño está un poco desequilibrado, pero está mejorando lentamente. No debería tardar mucho en despertar. Tan pronto como Kyuubi terminó de hablar, los párpados de Naoshu temblaron levemente y lentamente abrió los ojos. Silbido. Dura la cabeza. Parece que con el poder de mi pupila actual, todavía es demasiado difícil liberar completamente el poder de mi ojo izquierdo. Sintiendo el dolor proveniente de su ojo izquierdo y la diferencia en la claridad de visión entre sus dos ojos, Naoshu no pudo evitar cubrirse el ojo izquierdo y suspiró. Así es. Abuela. Naoki se levantó de la cama sobresaltado y exhaló un suspiro de alivio cuando vio a Mito de pie junto a la cama mirándolo con una sonrisa. Afortunadamente, la abuela está bien. Finalmente, mis esfuerzos no fueron en vano. Mito y Tsunade vieron a Naoki despertarse y rápidamente llegaron a su lado. Rosetre, ¿cómo estás? ¿Tus ojos, hay algo mal? Mito tenía una expresión de culpa en su rostro y miró con preocupación el ojo izquierdo cubierto de Naoki. Abuela, estoy bien. Es solo que los alumnos están un poco sobregirados. Todo estará bien después de un tiempo. Las características Yin y Yang del caleidoscopio aseguran que los ojos del árbol de cuerdas no se queden ciegos debido al uso excesivo. Por el contrario, Naoshu sintió que ondas de frescura se transmitían desde su mente a su ojo izquierdo, y el límite superior del poder de la pupila contenido en su ojo izquierdo estaba aumentando lentamente. Naoshu bajó la mano que cubría su ojo izquierdo y les dio a ambos una sonrisa tranquilizadora. Al ver los dos cadáveres tirados en el suelo, Shenksu también miró perplejo. Abuela, ¿cómo es que estos dos ninjas, que obviamente son ninjas de nivel raíz, murieron aquí? Kyuobi escuchó la pregunta de Naoki e inmediatamente saltó a la cama. Niño. Maté a estos dos tipos. Vi a los dos escabulléndose afuera para vigilar este lugar, así que me encargué de ellos. Naoshu asintió y acarició un puñado de pelo de zorro. Bien. Gracias Hiulama. Me recordaste, Nasaki se volvió para mirar a Mito y tenía una expresión de vergüenza en su rostro. Abuela, fui negligente en este asunto. Kulama ha sido transferido al cuerpo de Kusina, y ahora eres una persona muerta en la aldea de Konoha. Quizás tenga que torturarte por un tiempo y desaparecer de la vista de esas personas por un tiempo. Mito tocó la cabeza de Naoki y mostró una sonrisa de satisfacción. Bien. Como mi precioso nieto no quiere que la abuela vea a tu abuelo, entonces la abuela puede quedarse contigo unos años más. Dime. ¿Dónde quieres que se esconda la abuela? Mito miró la casa que había sido casi completamente corroída por las babosas y miró a Tsunade con enojo. Es mejor, ve con Uchiha. El clan Uchiha ahora se considera una familia. No hay riesgo de exposición si la abuela se va. Y. Griega. También puedes darme orientación sobre el entrenamiento de Mikoto, y tengo una razón para visitar a la abuela más a menudo. ¿Qué opinas? Una sonrisa significativa apareció en el rostro de Mito y tocó la frente de Naoki con su dedo. Tú. Creo que es mentira dejar que la abuela se esconda en el clan Uchiha. Es cierto que quieres encontrar una excusa para conocer a esa chica, Mikoto. Entonces la abuela cumplirá tus deseos e irá al clan Uchiha. Después de todo, la abuela también quiere ver a mi pequeño bisnieto lo antes posible. Naoki se frotó la frente donde Mito lo había golpeado y se rió como lo hacía cuando era niño. Después de que varias personas discutieron el paradero temporal de Mito Uzumaki, el Kyuubi liberó sus sentidos para asegurarse de que ya nadie estuviera mirando al clan Senju, y Tsunade liberó la canalización de la babosa. Naoki recordó la estructura de la casa original de Uzumaki Mito y presionó sus manos en el suelo con sellos manuales. Familia Mudun Cuatro Pilares. En ese momento, el árbol de cuerda parecía estar poseído por Yamato, un maestro de la arquitectura, y una casa exactamente igual a la original se levantó de repente del suelo. Bueno, excepto que parece un poco más nuevo, Naosu se frotó la barbilla y la miró por un rato, luego simplemente activó su chakra para oscurecer el color de la madera expuesta, haciéndola parecer un poco más vieja. Luego asintió con satisfacción. Está bien. Ahora es el momento de enviar a la abuela al clan Uchiha. Kulama. Por favor, sigue a la abuela para visitar el clan Uchiha. Te has quedado con la abuela recientemente. Si hay algún problema con el cuerpo de la abuela, infórmame a tiempo. Kyuubi miró de reojo al árbol de cuerdas y resopló dos veces. Niño. ¿Por qué no vas solo? Shengsu extendió las manos y dijo. En este momento, ¿no debería mi nieto tener el corazón roto y prepararse para el funeral de la abuela en casa? Si voy, ¿no sería apropiado? Kyuubi apoyó la cabeza sobre una pata delantera y asintió de repente. Bien. Parece ser lo mismo. Está bien entonces. A lo sumo puedo quedarme con el clan Uchiha por un tiempo más. Justo a tiempo para ver cómo es ese bastardo del junior de Uchiha Madara, jejejeje. Mito miró a Kyuubi que se reía con una expresión de tonto en su rostro. ¿No podría Naoki usar un clon de sombra o una técnica de transformación para superarlo? ¿Qué zorro más estúpido el que contó el dinero de alguien que fue engañado? Al ver a Kyuubi y Mito, quienes se habían transformado en Mikoto, irse, Naoki se giró hacia la cama y comenzó a formar sellos. Liberación de Madera, clon de Madera. El clon de Madera apareció junto a Naoki, asintió con la cabeza hacia el cuerpo principal y se transformó directamente en la antigua apariencia de Mito después de ser separado del nueve colas, y luego se recostó en la cama. Un caleidoscopio apareció en el ojo derecho de Naoki, y un aura que contenía muerte salió disparada del ojo y penetró en el cuerpo de Mufen. Una capa de aura mortal apareció de inmediato en la superficie del cuerpo de Madera que yacía en la cama, y el aura en su cuerpo de repente se volvió exactamente la misma que la de una persona que había estado muerta durante mucho tiempo. Naoki asintió con satisfacción, se volvió hacia Tsunade y le dijo. Hermana, la hermana Kusina quedará a mi cargo por ahora. Por favor, díselo a Sarutobi y Ruzen y a los demás. Simplemente diga que para no causar pánico en el pueblo, planea organizar el funeral de la abuela para esta noche y pedirles que la lleven en su auto. Recuerda actuar como tal. Tsunade le dio una mirada enojada al árbol de cuerda y dijo con desdén. Mocoso. Estás lleno de maldad. Hum. Pero debes recordar una cosa. No subestimes el talento actoral de tu hermana como mujer. Naosua sintió sin comprometerse. No sabía si Tsunade tenía talento para la actuación, pero sabía que Tsunade era particularmente buena en causar problemas sin razón. Si las tonterías continúan, no importa lo inteligente que sea, no importa qué problema ocurra, es poco probable que sospeche de Tsunade. Tsunade se agachó y recogió los cuerpos de los dos ninjas raíz que yacían en el suelo, los sostuvo uno en cada mano y caminó hacia la torre Okage. Naosua miró a su hermana mayor que llevaba el cuerpo con una expresión tranquila, mostrando una expresión de admiración. Y la oficina de Okage. Sarutobi Hiruzen estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo su pipa en la boca sin decirle una palabra, mirando la cabeza del primer Okage en la roca Okage. Los dos asesores que estaban detrás de Sarutobi Hiruzen se miraron. Mito Katoyan empujó a Nekoharu, haciéndole un gesto para que hablara y rompiera el silencio en la oficina del Okage. Después de irse a la cama, Xiaochun lo fulminó con la mirada. Después de pensarlo, todavía sentía que sería mejor decir algo. Se aclaró la garganta. ¡Uh! Hiruzen, creo que lo que dijo Danzo en realidad no es descabellado. El actual Hinchuriki es demasiado cercano al clan Senju, lo cual no es bueno. Menian y yo también pensamos que, por el bien de la estabilidad de la aldea, es mejor tener el poder de la bestia con cola en nuestras propias manos. Y. La actitud de esa Shikatsunade hacia ti ahora es mucho peor que antes. Sarutobi Hiruzen suspiró, se giró lentamente y miró a sus dos viejos amigos con expresiones preocupadas en sus rostros. Por supuesto que sabía lo que estaban pensando. Decir que todo es por Konoha y la estabilidad de la aldea es una completa tontería. Al igual que Danzo, quiere tener el poder en sus manos. ¿No hay nadie como yo a quien solo le importe Konoha? Sarutobi Hiruzen suspiró en secreto. Xiaochun, Menyuan. Deberías entender lo que Danzo está pensando. Él solo quiere tener el poder para abrumarme. No lo veré convertir a Kusina Uzumaki en una máquina sin emociones. Los dos asesores guardaron silencio. Mito-sama ha fallecido. No hay nadie en la aldea que pueda luchar fácilmente contra el loco Kyuubi. ¿Qué pasa si el nueve colas rompe el sello después de que Danzo se lleva a Kusina, o si Kusina libera deliberadamente al nueve colas y causa algunos problemas, las consecuencias serán desastrosas? Mito-Kadoyan se subió las gafas y preguntó vacilante. Hiruzen, aunque la posibilidad que mencionas existe, después de todo, el Kyuubi es propiedad de la aldea, y si ha sido controlado por el clan Senju, Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza, con una sonrisa de confianza en su rostro. He observado a la gente alrededor de Kusina, a excepción de Tsunade y Naoki, hay un ninja civil llamado Namikaze Minato que parece tener mucho cariño a Kusina. Y da la casualidad de que Namikaze Minato es ahora discípulo de Jiraiya. Cuando los dos consultores oyeron esto, pensaron por un momento y no pudieron evitar tomar aire. ¿Se puede llamar esto también una coincidencia? ¿Cómo es posible que las intrigas de Sarutobi Hiruzen fueran tan trascendentales? ¡Qué aterrador! Planeo concentrarme en entrenar a Namikaze Minato. Cuando crezca, el Hinchuriki de nueve colas, jeje. A veces, si quieres controlar a alguien, no es necesario utilizar métodos fuertes. ¿Qué opinas? Los dos consultores se miraron con expresiones de asombro en sus ojos. De repente, a Danzo se le ocurrió que había estado pensando en reemplazar a Hiruzen como Okage. Frente a un Sarutobi Hiruzen como ese, probablemente tenía pocas esperanzas, y sonido metálico. La puerta de la oficina del Okage se abrió de una patada y Tsunade entró cargando dos cadáveres. Bajo las miradas sorprendidas de Sarutobi Hiruzen y los demás, arrojó los dos cadáveres frente a ellos. Anciano, estos son dos ninjas rebeldes que intentaron atacar a Kusina por sorpresa. Los maté en el acto. No tienes que agradecerme. Tsunade se limpió el polvo de las manos, señaló los dos cadáveres en el suelo vistiendo trajes obvios de Konohambu con la cara seria y dijo mentiras con los ojos abiertos. Además, déjame informarte que para evitar que la noticia de la muerte de la abuela se propague y cause pánico en el pueblo, el funeral de la abuela se organiza por la noche. Quieras ir o no. Tsunade, que se había añadido algo de dramatismo sin permiso, soltó sus líneas de una vez, dejó caer esta oración con frialdad, se dio la vuelta y se fue, dejando a Sarutobi y a Hiruzen mirándose en la oficina. Después de irse a la cama, Koharu no lo podía creer. Miró a Sarutobi y Hiruzen con vacilación y preguntó. Esto, Hiruzen, estos dos deberían ser los subordinados de Danzo, ¿verdad? ¿Cómo pudo Danzo dejarles llevar a cabo semejante misión? Sarutobi y Hiruzen asintió y su expresión se volvió sombría. Bufido. No esperaba que Danzo atacara tan rápido. El cuerpo de Mito-sama todavía está frío, pero se atreve a atacar al Hinchkriki. Que alguien traiga de Danzo por mí. Quiero ver qué quiere hacer. El ninja que custodiaba en la oscuridad no se atrevió a descuidarlo y desapareció en un instante. Los dos ancianos asesores también sintieron que lo que Danzo estaba haciendo era un poco poco ético, por lo que simplemente dejaron de decir nada y esperaron en silencio a que llegara Danzo. No mucho después, un sonido de pasos entró a la oficina desde afuera de la puerta abierta por Tsunade. Varias personas intercambiaron miradas y se sentaron en sus asientos, todos mirando a Danzo que entró por la puerta. Tan pronto como Danzo entró por la puerta, vio dos cadáveres tirados en el suelo. Sus ojos se encogieron, silenciosamente levantó la cabeza y miró a los tres Sarutobi y Hiruzen que estaban en la postura de un interrogatorio tripartito. «Hiruzen, ¿por qué me has llamado aquí? Tengo que ayudar a los Anbu en el trabajo de defensa, así que estoy muy ocupado». Sarutobi y Hiruzen le indicó a Danzo que mirara los dos cadáveres en el suelo. «Danzo, esto es lo que acaba de enviar Tsunade». Tsunade dijo que estas dos personas intentaron atacar furtivamente a Uzumaki Kusina. «¿Son de tus raíces?» Los ojos de Danzo de repente miraron fijamente a Sarutobi y Hiruzen, con una bola de ira en sus ojos. «Bueno, tú, Sarutobi y Hiruzen, tienes una forma de tirar agua sucia». Fingiendo estar en cuclillas, quitó las máscaras de los dos cadáveres y los miró, sacudiendo la cabeza y suspirando. «Fue mi error». «Originalmente planeé enviar a alguien para proteger al Hinchuriki, pero no esperaba que estos dos tipos traicionaran a Konoha e intentaran dañar al Hinchuriki de nueve colas. Ignoro a la gente y estoy dispuesto a ser castigado. Encuentra una oportunidad, me encontraré con Uzumaki Kusina y me disculparé con ella en persona». Sarutobi y Hiruzen de repente tuvo una nueva comprensión de la desvergüenza de Danzo, y todavía quería encontrar una oportunidad para acercarse al Hinchuriki de nueve colas. «Me temo que tú, Danzo, no estás soñando». Agitando su mano, Sarutobi y Hiruzen descartó suavemente el asunto. De todos modos, no fue Suambu quien murió, así que Sarutobi y Hiruzen no se sentiría mal. Danzo, Tsunade dijo que el funeral de Mito-sama se llevará a cabo esta noche. «¿Quieres venir con nosotros?». Danzo pensó por un momento y decidió ir a echar un vistazo. Después de todo, la muerte de a dos dos ninjas raíz fue demasiado extraña. La raíz de la habilidad de ocultación del ninja es un maestro, espiando al Hinchuriki anterior que perdió la bestia de la cola, y al nuevo Hinchuriki que acaba de obtener la bestia de la cola, en realidad fue descubierto y los cuerpos fueron arrojados frente a él. Para decir que no hay nada sospechoso en esto, Shimura Danzo es el primero en no creerlo. Tal vez ese viejo de Mito fingió su muerte para engañar a este joven. Bien. Si no viera el cuerpo de Uzumaki Mito con sus propios ojos, Danzo se sentiría un poco incómodo. Bien. Definitivamente estaré allí cuando llegue el momento. Después de todo, Mito-senpai también sacrificó su vida por Konoha. Como anciano de Konoha, me sentiría incómodo si no la despidiera personalmente. Cae la noche. Después de que el camino del hospital de Konoha al cementerio fuera bloqueado y puesto bajo ley marcial por Anbu en nombre de lo Kage, Hiruzen Sarutobi llegó al clan Senju con tres ancianos consejeros vestidos de negro. Después de recibir el aviso, Orochimaru y Hiraiya también acudieron para asistir al funeral de Uzumaki Mito. Bajo la sugerencia de Sarutobi y Hiruzen, Hiraiya incluso trajo a Minato Namikaze con él para despedir a Mito Uzumaki. El propósito era evidente. Shenshu sostuvo una foto cubierta con tela negra y abrió el camino. Orochimaru y Hiraiya llevaron el ataúd que contenía el cadáver de Mito Uzumaki uno tras otro, siguieron cuidadosamente el árbol de cuerdas y caminaron hacia el cementerio donde estaban enterrados los miembros del clan Senju. Kusina casi se ha adaptado al chakra del Jin-Kyuubi y Tsunade la apoya, siguiéndola paso a paso. Sarutobi y Hiruzen y varios asesores y ancianos tenían expresiones serias y miraban el ataúd frente a ellos sin decirle una palabra. Danzo sintió el leve aliento de la muerte que emanaba del ataúd, y un destello de alegría brilló en su único ojo. Canal secreto Uzumaki Mito, la montaña que presionaba su cabeza, efectivamente había caído, y la piedra en su corazón finalmente cayó al suelo. Namikaze Minato estaba al final, mirando a Kusina quien estaba siendo apoyada por Tsunade de vez en cuando, con los ojos llenos de preocupación y angustia. Hubo silencio durante todo el camino, sólo se oía el sonido de los pasos de la gente que los despedía y el susurro de las hojas en el viento. Al llegar al cementerio, Sarutobi y Hiruzen, que posee cinco atributos, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y utilizó el elemento tierra para cavar una tumba en el lugar designado por Tsunade. Orochimaru y Hiraiya colocaron con cuidado el ataúd en la tumba. Naoki le entregó la foto envuelta en tela negra a Kusina y le pidió a Orochimaru que la ayudara a cuidarla. Junto con Tsunade, sellaron la tumba con tierra y construyeron un montículo de tierra. Tsunade insertó una lápida sin marcar frente a la tumba, tiró del árbol de cuerda y se arrodilló. Todos se colocaron en fila frente a la tumba y se inclinaron profundamente tres veces ante la tumba como despedida final. Kusina, que estaba en coma debido a su adaptación al chakra Jinkyuubi, naturalmente no tenía idea de la disposición del árbol de cuerdas y ya estaba llorando como una persona llorosa. Si no hubiera sido apoyado por Orochimaru, habría caído al suelo. Hiruzen salutó y miró a Tsunade, que tenía la cabeza gacha y los hombros temblando, y a Naoki, que parecía triste, y dio un paso adelante para consolarlo. Tsunade, Nezuki. El difunto se ha ido. Mito-sama ha trabajado duro para Konoha toda su vida, así que debería descansar. Aún eres joven y todavía te queda un largo camino por recorrer en el futuro. Deberías animarte temprano y no estar demasiado triste. Los dos ni siquiera levantaron la cabeza, solo asintieron levemente. Salutó Viruzen suspiró interiormente. No te preocupes, enviaré a Ambu para que se turnen para vigilar este lugar para que nadie perturbe el sueño de Mito-sama. Naoki se volvió para mirar a Salutó Viruzen con una mirada agradecida. Entonces gracias, Okage-sama. Salutó Viruzen asintió y dijo. Está bien, todavía tengo algo de trabajo que hacer, así que regresaré primero. No estés tan triste, regresa temprano. Después de todo, el cuerpo de Kusina todavía necesita recuperarse. Después de irse a la cama, Koharu y Mito Kadouen también se acercaron y consolaron a Tsunade y Naoki antes de irse con Salutó Viruzen. Danzo no dijo nada, solo miró a Kusina, se dio la vuelta y siguió los pasos de algunas personas. Shenzu observó a varias personas irse, se levantó y se dio unas palmaritas en la tierra de las rodillas. Hermano Jiraiya, se está haciendo tarde. Deberías llevarte a Minato contigo primero. Mi hermana y yo nos quedaremos con la abuela por un tiempo. El maestro Orochimaru ayudará a proteger este lugar. Jiraiya miró preocupado a Naoki y Tsunade, dudó un momento y luego asintió. O bien. Salutó Viruzen se y tiene razón, no estés demasiado triste. Me llevaré a Minato primero, Orochimaru, te dejaré este lugar a ti. Jiraiya saludó a Orochimaru y se llevó a Namikaze Minato. Orochimaru miró a Jiraiya y Namikaze Minato desaparecer en la distancia, y finalmente no pudo evitar preguntar las dudas en su corazón. Álbol de cuerda, ¿qué te parece, maestro? Después de escuchar la pregunta de Orochimaru, Tsunade, que había estado arrodillada en el suelo, comenzó a sacudir sus hombros con más frecuencia. Incluso no pudo evitar taparse la boca, su cuerpo se balanceó y cayó al suelo. Naosu miró enojado a su hermana, quien hacía mucho que había dejado de actuar. ¿Te atreves a decir que tus habilidades de actuación son buenas? ¿Sabes que casi expusiste tu secreto? Tsunade golpeó el suelo con sus manos y finalmente se rió a carcajadas. ¡Ja ja! Rosetre, todavía te queda un largo camino por recorrer en el futuro, así que no estés tan triste. ¡Ja, ja, ja, ja! El rostro de Naoki se oscureció de repente, dio un paso adelante y pateó a Tsunade en el trasero. Tan pronto como terminó de patear, Naosu inmediatamente se arrepintió. Efectivamente, Tsunade, que se reía tanto que sus ramas temblaban, se levantó del suelo, saltó y golpeó a Naoki en la cabeza. Shenzu se apresuró a detenerlo, pero su hermana mayor la inmovilizó contra el suelo y la golpeó en la cabeza y la cara. Mocoso, ¿cómo te atreves a patearle el trasero a mi hermana? Creo que tus alas están rígidas. Hermana, me equivoqué. Kusina estaba tan sorprendida que se olvidó de su tristeza y miró a Tsunade y Naoki con incredulidad, acurrucados juntos frente a la tumba de la abuela de Mito. Jin Huei cortó el sello y le dijo con desdén a Kusina. Niña tonta, esos dos tipos han estado actuando, y esa mujer en Mito no está muerta en absoluto. Ni se te ocurra pensar en los trucos de ese chico Naoki. Tiene la habilidad de escapar del Jin y el Jan. Solo quiere salvar a un Jinchurik que se ha separado de la bestia con cola. Es muy simple. Solo una niña ingenua como tú se dejaría engañar por ellos. De repente, Kusina se interesó, sondeó torpemente su espíritu en el espacio sellado y repidió a Jin Huei el proceso detallado. La otra mitad de los nueve lamas, dime rápidamente, ¿qué está pasando? Jin Huei parecía bastante satisfecho con este nuevo hogar. Se giró en el suelo y abrió levemente los ojos, mirando al pequeño frente a él. Ya que quieres escucharlo, te diré algo. En ese momento, no pudiste adaptarte a mi poder, por lo que mi chakra te dejó inconsciente. Orochimaru dio un paso adelante y apartó a Tsunade, levantó el árbol de cuerda del suelo y le dio unas palmaditas para que cayera polvo sobre él. ¿Ustedes dos, me están ocultando algo? Tsunade todavía estaba enojada con Naoki, pero cuando escuchó a Orochimaru preguntar nuevamente, no pudo evitar reír nuevamente. Al ver la mirada loca de Tsunade, Orochimaru no pudo preguntar nada y sus ojos cayeron directamente sobre el árbol de cuerda. Naosu se rascó la cabeza y explicó con una sonrisa. Maestro, de hecho, todo esto son mentiras para esos viejos. La abuela fue rescatada por mi usando Yandun, y ahora ella ha sido enviada a la casa de Mikoto. Orochimaru se sorprendió por un momento. ¿No es Mito-sama un Hinchuriki? ¿Entonces no se ha sacado el nueve colas? Naosu negó con la cabeza. No. El Kyuubi efectivamente ha sido extraído y ahora está dentro del cuerpo de Kusina. Naoki le contó a Orochimaru todo, desde dividir al Kyuubi hasta rescatar a Mito. De repente, Orochimaru se dio cuenta y no pudo evitar admirar los métodos del árbol de cuerdas. No preguntó por qué Naoki se alejó de Hiraiya y no le hizo saber estas cosas. Al fin y al cabo, cuanto menos gente sepa sobre este tipo de cosas, mejor. Además, Hiraiya nunca ha podido dejar de lado sus sentimientos por Sarutobi y Ruzen. Si supiera que Naoki estaba conspirando contra Sarutobi y Ruzen, podría hacerle las cosas aún más difíciles. Orochimaru entendió la causa y el efecto del asunto y ya no pensó en ello. Ahora que usted ha rescatado al señor Mito, ¿qué va a hacer a continuación? Naosu miró hacia Okagerroki y sus ojos se volvieron profundos. A continuación, esperemos a que comience la selección conjunta de Chunin. Hay algunas cosas que deberían solucionarse. Ha pasado más de medio mes desde que Konoha envió invitaciones a las principales aldeas ninja del mundo ninja para selecciones conjuntas de Chunin. A Konoha también han llegado uno tras otro equipos de varias aldeas ninja importantes que vienen a participar en la selección de Chunin. La puerta oeste de la aldea de Konoha. El mayor de Sunagakure Villaje, Ebizó, lideró el equipo y entró en Konoha con el viento y la arena por todo el cuerpo. El grupo de niños y niñas que lo siguieron y que crecieron en el cielo ventoso y arenoso del reino del viento, nunca habían visto una aldea con un clima tan agradable y hermosos paisajes como Konoha. Rasa y Garura caminaron uno al lado del otro, mirando el paisaje de Konoha, exclamando con asombro de vez en cuando. Yekan miró las bulliciosas calles de Konoha, sus hermosos ojos llenos de brillo. Los residentes de Konoha que pasaron junto a ellos los vieron como gente del campo entrando a la ciudad. No pudieron evitar sentirse orgullosos de ser gente de Konoha y levantaron la cabeza con orgullo. Ebizó miró a los ojos de la gente de Konoha a su alrededor y sintió un poco de preocupación en su rostro. Le recordó al grupo de jóvenes que lo seguían que se calmaran un poco y luego los condujo hacia el área de recepción de Konoha. Para esta selección conjunta de Chuunin, Ataque Sakumo organizó el área de recepción entre los guardias de Konoha y el clan Sarutobi. Al oeste se encuentra la tierra del clan de las tres familias Kzu, Lu y Die, y al este se encuentra la calle comercial más próspera que en el futuro se llamará Avenida Yile. Esto no sólo garantiza que los forasteros estén bajo la supervisión de la aldea de Konoha, sino que también les permite experimentar la prosperidad de Konoha. Ebizó guió a un grupo de personas por la calle hasta el mostrador de recepción y le entregó la carta de invitación al recepcionista. El personal registró los nombres de todos los genin que se estaban preparando para participar en la selección de Chuunin. Además, hicieron arreglos para que alguien llevara a Ebizó a la residencia donde se alojaban los principales ninjas de cada aldea, y luego le informaron que el ocaje se reuniría personalmente con Yunyun en ese momento. Primero debes encontrar tus propias habitaciones, practicar con tranquilidad y no causar problemas en Konoha. Sí. Ebizó dio algunas instrucciones y luego se fue de aquí con el personal que abrió el camino. Cuando los genin vieron a Ebizó irse, no pudieron evitar soltar una ovación reprimida. Después de dejar finalmente la aldea una vez, ¿cómo podría tener la mente para practicar? Lu ya miró a las personas que estaban ansiosas por probar y también pensó en salir a echar un vistazo. Incluso si no es solo por diversión, sería bueno descubrir la fuerza de los genin de otras aldeas que vienen a participar en la selección de Chuunin. Esta vez, un total de seis personas de Sunagakure Village vinieron a Konoha para participar en la selección y se dividieron en dos equipos. El equipo en el que están los tres rasa tiene al mayor de ellos como capitán, a Yekura como el matón y a Garura como la mascota del equipo. Otro equipo, capitaneado por el hermano menor de Garura, Yasamaru, lideraba a dos genin ordinarios. Rasa y Yasamaru lo discutieron y decidieron actuar por separado, cada uno llevando su propio equipo para recopilar información sobre los otros concursantes. La joven mente de Yasamaru saludó a su hermana, luego salió corriendo con dos miembros del equipo y se dejó llevar. Rasa sacudió la cabeza y vio salir a Yasamaru, quien todavía no estaba muy estable. Después de discutirlo con Yekang, preguntaron todo el camino y se dirigieron hacia el campo de entrenamiento de Konoha. El ninja que Danzo envió para vigilar dio una señal a sus compañeros en la oscuridad. Los dos entraron en una habitación deshabitada, usaron técnicas de transformación para transformarse en dos ninjas adolescentes y siguieron en silencio a Ludausha y los demás. En cuanto a Yasamaru, naturalmente hay otros ninjas que lo siguen en la oscuridad, por lo que no necesitan preocuparse. Los campos de entrenamiento de Konoha están construidos alrededor de las afueras de Konoha Villaje, desde el número 0 hasta el número 44. Aunque algunos no están abiertos al público, la mayoría de los campos de entrenamiento no tienen prohibida la visita. La premisa es que no tienes miedo de ser asesinado por un shuriken que no da en el blanco o por un ninjutsu que de repente se sale de control. Los tres siguieron la dirección que preguntaron y caminaron hacia el campo de entrenamiento de Konoha. Acababan de salir del centro de la ciudad y no habían visto la sombra del campo de entrenamiento cuando de repente dos ninjas adolescentes que llevaban protectores de frente de Konoha aparecieron desde el borde de la carretera. Hola. Tres mocosos de allí, ¿de qué aldea ninja sois? ¿También estáis aquí para participar en la selección de Chunin? HMPH. ¿Necesitas siquiera preguntar? Mirando los cubiertos de arena y vestidos con haracos, ¿de dónde más podrían venir excepto del atrasado pueblo de Sunalakure? Ya que tengo el honor de venir a Konoha, ¿por qué no experimentarlo en la aldea en lugar de correr aquí? ¿Es cierto? ¿Tienes miedo de reprobar el examen de Chunin y quieres escapar? Sí. Ja 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 ja. Los dos ninjas cantaron juntos y se rieron salvajemente. Las pupilas de Ludausha se encogieron ligeramente y detuvieron a Iekan, que estaba a punto de actuar con una expresión de enojo en su rostro. Ustedes dos. Solo vinimos aquí para ver el paisaje de Konoha y no queremos tener una disputa con los ninjas de Konoha. Además, nuestra aldea Sunalakure no es una aldea remota. Por favor, dos de ustedes, muestren el debido respeto a Sunalakure Villaje, que también es una de las cinco aldeas ocultas. El ninja burlón de Konoha tenía desdén en su rostro y una mirada cruel. ¿Respeto? Hum. Es solo un general derrotado de nuestros hombres de Konoha. Pondré mis palabras aquí hoy. La aldea Sunalakure es un lugar remoto, y los ninjas de la aldea Sunalakure son como tú, son cobardes. Ludausha apretó las manos de repente y miró al ninja de Konoha frente a ella. Chakra se filtró lentamente en el suelo debajo de sus pies y usó el escape magnético para comenzar a movilizar el oro de placer en el suelo. El ninja de Konoha arqueó las cejas y miró a Ludausha con una expresión juguetona. Oye. ¿Crees que puedes asustarme con solo apretar el puño? Ni siquiera tienes el coraje de actuar. Eres un debilucho. Yekan ya no pudo contener su ira, rápidamente formó sellos con sus manos, abrió la boca y lanzó una bola de fuego hacia el ninja de Konoha. Bola de fuego de liberación abrasadora. El ninja de Konoha escuchó la palabra Shwadun y sintió la temperatura aterradora en la bola de fuego voladora, con una pizca de sorpresa en sus ojos. Una temperatura alta que excede con creces la escalera de incendios ordinaria, la escalera de incendios. Parece que este es el límite de sucesión de sangre que Lord Bailey está buscando. Conteniendo la sorpresa de completar la tarea en su corazón, la expresión del ninja de Konoha cambió y gritó en voz alta. ¡Qué valiente! ¿Cómo te atreves a atacar a los ninjas de Konoha aquí? Unámonos, capturemos a estos espías que se hacen pasar por candidatos y enviémoslos al ocaje. Bien. Los dos ninjas de Konoha inmediatamente abrieron sus posturas y rápidamente formaron sellos en sus manos. Liberación de la tierra, muro de flujo de tierra. La bola de fuego golpeó la pared de flujo de tierra ascendente, provocando una violenta explosión. La aterradora temperatura alta agrietó la pared formada por el escape de tierra. El lugar directamente bombardeado por la bola de fuego en realidad quedó convertido en cerámica por la alta temperatura. Cuando otro ninja de Konoha vio esto, sus ojos mostraron una mirada de sorpresa y alegría. En realidad. La temperatura en este límite de linaje es realmente terriblemente alta. Me temo que tu identidad quedará expuesta si continúas luchando. Retírate. Le guiñó un ojo a su compañero a su lado, formó un sello de escape de agua con sus manos, abrió la boca y roció un chorro de agua. Liberación de agua, onda aplastante de agua. El flujo de agua golpeó la pared de tierra roja que había sido horneada por la alta temperatura, y de repente se levantó una fuerte niebla. Los dos desaparecieron en un instante a través de la niebla. En el momento en que las dos personas se fueron, una fría voz masculina salió a través de la niebla. Liberación magnética, shuriken de arena dorada. El shuriken formado por arena dorada densamente compacta penetró la niebla de agua, destrozando la pared de flujo de tierra que se volvió frágil al encontrarse con el agua, y continuó cubriendo la posición donde los dos ninjas de Konoha estaban parados en ese momento. Se escuchó un sonido sordo de shurikens disparados al suelo y Luhausha frunció el ceño confundido. Kaura lanzó un ninjutsu de liberación de viento, eliminando la neblina de agua, e inmediatamente reveló la pared de tierra rota y el suelo vacío. La expresión de Luhausha cambió. Maldita sea. Estos dos bastardos deben estar tratando de recopilar información sobre nosotros. Ahora la liberación ardiente de Illekan ha quedado expuesta. Vete rápido. Vuelve a buscar al elder Bizo. La base subterránea de las raíces. Después de recibir la noticia de que Danzo había encontrado al ninja sucesor de sangre, Bailey Uru dejó el experimento en sus manos y tomó la rara iniciativa de ir a la oficina de Danzo. El gennin que se burló de rasa estaba reportando la información recopilada a Danzo. Señor Danzo, hemos determinado que entre las personas de la aldea Sunalacure que vinieron a participar en la selección de Chunin, hay un ninja sucesor de sangre liberación quemaduras. La ninja sucesora de sangre que posee el elemento ardiente es una mujer. El nombre registrado en el mostrador de recepción es Illekan. Tiene 16 años este año. Su liberación ardiente puede condensar bolas de fuego que emiten un calor aterrador. Su fuerza debería ser mayor que la de los Hounin comunes. Basándose en la edad y la fuerza, es muy probable que la villa Sunalacure haya ocultado el nivel de este ninja de elemento ardiente esta vez. Arriba. Danzo asintió, no sorprendido de que Sunalacure villaje oculte su nivel ninja. Para ser apreciado ante los dainyo y los nobles, y conseguir más gastos militares y tareas para la aldea, en opinión de Danzo, es perfectamente normal utilizar tales métodos. Beiliu, hemos encontrado un ninja sucesor de sangre que puede usar burning release. ¿Qué te parece? ¿Te interesa este tipo de sucesor de sangre con la capacidad de controlar altas temperaturas? Beiliu naturalmente escuchó el informe de Genin hace un momento, y cuando escuchó la pregunta de Danzo, sacudió la cabeza con un ligero arrepentimiento. Supongo que la habilidad de burning escape se debe al cambio de las dos propiedades del viento y el fuego, lo que da como resultado el límite de sangre de alta temperatura. Aunque el poder de ataque es muy fuerte, la funcionalidad y el límite superior pueden no ser demasiado altos. No me gusta mucho. ¿Algún otro descubrimiento? El ninja raíz negó con la cabeza. Justo cuando Beiliu estaba a punto de darse la vuelta e irse arrepentido, un Genin de repente entró corriendo a la oficina de Danzo con un olor a quemado por todo el cuerpo. Ignorando los rastros de arcos negros que aún latían en su cuerpo, rápidamente informó la información detectada a Danzo. Señor Danzo. Alguien viene de la aldea Yunjin. El equipo está dirigido por un Houni llamado Dodai. Hay un joven ninja en el equipo que puede usar un ninjutsu especial que combina trueno y agua. Su escape de trueno aparece en negro, y su penetración en otros ninjutsu es muy poderosa y estable. Puede ser un nuevo límite de herencia de sangre. Y su escape del trueno también tiene la función de rastrear y bloquear automáticamente a los enemigos. Sus subordinados no se dieron cuenta por un momento y casi expusieron su identidad. Beiliu, que estaba a punto de irse, escuchó las características del ninjutsu en la inteligencia de este ninja raíz. Sus ojos se iluminaron y se dio la vuelta y se acercó a este ninja raíz. ¿Estás diciendo que la penetración del rayo de esa persona es muy poderosa y que también puede rastrear al objetivo y atacar? El ninja no se había dado cuenta de que Beiliu estaba allí hace un momento. Cuando lo vio preguntar de repente, inconscientemente le pidió instrucciones a Danzo con la mirada. Danzo asintió con indiferencia, indicando que estaba bien, y también se interesó un poco en este extraño escape del trueno. Al ver que Danzo no tenía objeciones a contárselo a Beiliu, Nagen Ninja asintió con la cabeza hacia Beiliu y dijo, «Sí. Señor Beiliu. Los ojos de Beiliu se llenaron de alegría, no pudo evitar asentir y dijo, «Bueno. Dame algo de su información y luego llévame a donde viven. Veré por mí mismo cómo es este tipo de escape de trueno». Danzo vio que Beiliu estaba ansioso por actuar tan pronto como escuchó sobre este límite de herencia de sangre, por lo que lo detuvo apresuradamente. «Beiliu. No te apresures a hacerlo todavía. Ahora la gente del reino del trueno acaba de llegar a Konoha. Si pasa algo, no podré explicárselo a Sarutobi y Rucen. Solo espera un momento. La sala de examen de selección de Chunin está en las afueras de Konoha Villaje. Cuando comience el examen, habrá muchas oportunidades para que actúes». Beirou se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza hacia Danzo detrás de él, con una sonrisa malvada en sus labios. «No te preocupes, Danzo-sama, solo voy a plantar una semilla del jutsu de Onimeira primero, no lo devoraré ahora. Oye, oye. Dirige el camino». Después de que Beiliu terminó de hablar, tiró del ninja raíz a su lado y los dos desaparecieron en un instante. Y «Recepción en la tierra del trueno». Namai cambió su pereza habitual y dio a sus compañeros de equipo de regreso a su residencia con una mirada seria en su rostro. No esperaba que la gente de Konoha nos pusiera a prueba de repente. «La información que tengo sobre la habilidad de Landum puede haber quedado expuesta. Primero quedémonos en la habitación y esperemos hasta que Lord Todai regrese». El hijo del tercer Raikage tuvo que practicar el entendimiento tácito con su compañero recién seleccionado, y su compañero Kirabi acababa de convertirse en el Hinchuriki de ocho colas y aún no se había adaptado completamente a las habilidades de las ocho colas, por lo que estaba ocupado comunicándose con las bestias de cola. Por lo tanto, los dos ninjas más poderosos de la generación más joven de Kumogakure se quedaron en la aldea. Como concursante se mide ha enviado a Konoha por Kumogakure Village para participar en el examen Chunin, Namai suele ser vago y vago, pero su fuerza y su cerebro pueden considerarse como un líder entre la generación más joven de Kumogakure Village. Justo ahora, su equipo, como el equipo rasa de Sunagakure Village, de repente se encontró con la provocación de varios jóvenes ninjas de Konoha mientras salían. Dos miembros del equipo de Namai estaban tan enojados que chocaron entre sí. Al ver que sus compañeros de equipo estaban en desventaja, Namai no tuvo más remedio que tomar acción, utilizando a Landum para herir inesperadamente a uno de los ninjas de Konoha. Inesperadamente, después de tomar acción, aquellos ninjas de Konoha los pusieron a prueba un poco e inmediatamente se retiraron con decisión. Namai sintió que algo andaba mal, por lo que se retiró con sus compañeros de equipo. Los dos compañeros de equipo también sabían que esta vez habían sido un poco impulsivos, lo que podría exponer el límite de la herencia de sangre de Namai. En ese momento, bajaron la cabeza con culpa en sus rostros. Bailey Wu le preguntó al gen ninja que lideraba el camino sobre la composición del equipo de la aldea Yunjin, y descubrió que la persona con el escape del trueno negro era un joven fuerte con cabello blanco y un tatuaje con las palabras trueno y agua. En sus hombros izquierdo y derecho. También sacó la información sobre Tudai, quien dirigió el equipo en Kumogakure, la estudió y utilizó directamente la técnica de transformación para transformarse en la apariencia de Tudai. Luego usó chakra para controlar sus cuerdas vocales, convirtiendo su voz en la voz de Tudai en la impresión de Genin. Luego caminó hacia la puerta de la habitación donde estaba el equipo de Namai y llamó a la puerta con la mano. Abre la puerta. Estoy de vuelta. Los dos compañeros de equipo de Namai en la sala se alegraron cuando escucharon la voz familiar e inmediatamente se levantaron para abrir la puerta. Namai mostró una mirada perpleja, detuvo a los dos compañeros de equipo y susurró. Etcétera. Siento que algo anda mal. Tsuchida y Sama acaba de recibir una invitación del ocaje de Konoha y fue a saludar al tercer Tsuchikage Onoki. No debería regresar tan pronto. Sus compañeros también se quedaron atónitos. Sintieron que las palabras de Namai tenían sentido. Dejaron de intentar abrir la puerta y preguntaron con cautela. Namai, dime, ¿es posible que la gente de afuera sea cómplice de los tipos que nos atacaron? ¿Nos seguiste hasta aquí? Namai negó con la cabeza. Yo tampoco estoy seguro. Solo ten cuidado. Abriré la puerta y echaré un vistazo. Si algo sale mal, pide ayuda inmediatamente. Aquí hay ninjas de varios países y el equipo de seguridad de Konoha está justo al lado de ellos. No se quedarán sentados esperando a que nos encontremos con el peligro. Los dos compañeros asintieron, sacaron sus armas y miraron la puerta con nerviosismo. Namai caminó hacia la puerta y preguntó, ¿es el maestro Dodai? ¿No fuiste a ver al tercero Kage de Konoha? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Bailey Uchentutai escuchó responder a alguien en la habitación y una sonrisa relajada apareció en su rostro. Estos niños que nunca han visto el mundo son realmente fáciles de engañar. Simplemente dicen la respuesta sin preguntar. Originalmente estaba discutiendo la selección de Chunin con el tercero Kage, pero escuché que te atacaron en Konoha y estaba preocupado por tu seguridad, así que regresé para echar un vistazo. Abre la puerta y déjame ver si estás herido. Cuando Namai detrás de la puerta escuchó esto, naturalmente entendió que la persona que hizo el ruido afuera de la puerta debía ser falsa. Condensó silenciosamente Chakra y se preparó para la batalla. No es necesario, Toutainin. Ninguno de nosotros resultó herido. Deberías regresar y descansar temprano. Bailey Uchentutai sintió las fluctuaciones de Chakra que provenían de detrás de la puerta y su rostro se volvió frío. Sabía que la otra parte había descubierto su identidad y una mueca de desprecio apareció en sus ojos. Como no se puede engañar a este pequeño, hagámoslo. Eran sólo unos pocos Genin jóvenes que estaban plantando una semilla, lo que no fue nada difícil para Bailey U. Auge. Haz clic. Bailey U colocó el estelescape en su mano derecha y golpeó la puerta en pedazos, revelando inmediatamente a Namai y de pie detrás de la puerta. Al mirar al joven corpulento de cabello blanco que estaba frente a él, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Bailey U. Namai se sobresaltó y rápidamente formó sellos en sus manos. Una luz negra apareció de sus manos junto con el flujo de agua, y rápidamente se disparó hacia Beru. Land un rayo láser. Al mirar el relámpago negro que emanaba de él, había una pizca de sorpresa en los ojos de Bailey U. Land un. ¿Puedes usar agua para controlar por completo el límite de sangre de los truenos y relámpagos? Es realmente especial. Tal habilidad debe integrarse en mi técnica o niyaludo. En medio del relámpago y el pedernal, Bailey U extendió su mano izquierda para enfrentar el relámpago entrante, con dos agujeros en forma de diamante abriéndose en su palma. Mingu chupa los agujeros. Como una golondrina que regresa a su nido, el Land un negro desapareció en el agujero en la palma de Bailey U y desapareció. Namai nunca había visto una situación así. Me quedé atónito por un momento. La mano derecha de Bailey U se extendió rápidamente y presionó la frente de Namai. La técnica o niyaludo en el cuerpo liberó un suspiro, dejando un símbolo de ojo rojo en la frente de Namai y luego desapareció. Bailey U retiró la mano, asintió con satisfacción y desapareció en un instante. Bufido. Uchiha Fugaku miró en la dirección donde la figura desapareció con una expresión fea y resopló amargamente. Fugaku, que acababa de oír el ruido en el equipo de seguridad, acudió al lugar lo más rápido posible. Al ver que el ninja que atacó Kumogakure para realizar la prueba de Genin había escapado, inmediatamente comenzó a perseguirlo. En realidad, la velocidad del hombre no era muy rápida. Con la fuerza de Fugaku, si no sucedía nada inesperado, no debería tardar mucho en alcanzarlo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, varios shurikens de repente dispararon hacia Fugaku desde la oscuridad. Fugaku quedó un poco desconcertado y rápidamente lo evadió, mientras tenía cuidado de protegerse contra ataques que pudieran venir de la oscuridad nuevamente. Pero debido a esto, sólo pude ver a la figura que escapaba desaparecer en la esquina de la calle, sin posibilidad de alcanzarla. Después de estar en guardia por un tiempo, el atacante en la oscuridad no volvió a atacar y parecía haberse retirado silenciosamente. Naturalmente, Fugaku no encontró nada, por lo que tuvo que regresar a la residencia ninja de Kumogakure, con la esperanza de obtener algunas pistas de los jugadores que fueron atacados. De pie frente a la habitación rota del equipo Namai, Uchiha Fugaku miró a las personas que fueron atacadas. ¿Son ustedes los ninjas de la aldea oculta de las nupes que vinieron a tomar el examen Chunin? Lamento mucho que varias personas hayan sido atacadas bajo la protección de la policía. ¿Has sufrido alguna lesión o has perdido alguna propiedad? Si es así, hazme una lista y Konoha te compensará en consecuencia. Namai detuvo a los dos miembros del equipo que parecían enojados y sacudió la cabeza con calma. No nos ha pasado nada. Muchas gracias. Fugaku miró la puerta rota, señaló los fragmentos esparcidos por el suelo y preguntó. ¿Tú y el atacante debieron haber peleado, verdad? ¿Puedes proporcionarnos alguna información sobre el atacante? El equipo de seguridad podría determinar el origen del atacante basándose en la información de inteligencia. Namai asintió y le describió el proceso a Fugaku. Bien. ¿Quieres decir que simplemente te presionó ligeramente en la frente y no hizo nada más? Namai asintió, sintiéndose un poco extraño. Sí. El comportamiento del hombre fue muy extraño. Aparte de intentar engañarnos para que abriéramos la puerta al principio, no dijo nada después de eso. Namai pensó por un momento y luego dijo. Correcto. Lo ataqué una vez con el ninjutsu thunder release, pero fue absorbido por los dos extraños agujeros en sus palmas. Escuché que dijo que el ninjutsu se llama agujero de succión Mingdun. Los ojos de Fugaku se iluminaron y murmuró algunas palabras. Ming escape, chupando agujeros, bien. Esta información es muy valiosa. Gracias por su cooperación. Haré que alguien reorganice una habitación para que puedas descansar en paz. No te preocupes, el equipo de seguridad encontrará al atacante lo antes posible basándose en las pistas que proporcionaste. Si hay algún progreso, el equipo de seguridad se lo notificará a tiempo. Al ver que Fugaku ya se había disculpado cortésmente y había tomado las medidas necesarias, los compañeros de Namai ya no podían responsabilizar al guardia. Después de unos cuantos intercambios de cortesía, Fugaku se despidió y se fue. Y Fugaku lo pensó mentalmente y decidió volver al clan Uchiha para pedirle consejo al experto Uzumaki Mito. Como miembro de la familia, Naoki naturalmente no tenía intención de ocultar a Fugaku, sin mencionar que la abuela vivía en la casa de Uchiha Mikoto, por lo que no podía ocultarlo aunque quisiera. Por lo tanto, Uchiha Fugaku puede ser considerado como uno de los involucrados en el incidente del Kyuubi. Al regresar al clan, Fugaku caminó directamente a la casa de Mikoto. Por coincidencia, conocí al árbol de las cuerdas que vino a visitar a mi abuela. Hermano Fugaku, ¿por qué pareces tan triste? ¿Tiene usted problemas con su trabajo como fuerza de seguridad? Fugaku vio que era un árbol de cuerda y no lo ocultó. Él asintió y dijo, de hecho hay algún problema. Justo ahora, los concursantes de Kumogakure que participaban en la selección de Chunin fueron atacados por personas desconocidas, utilizando métodos bastante extraños. Quiero pedirle consejo a esa señora. Está bien informada y puede que sepa quién es esa persona. Shenksu se interesó y continuó preguntando, ¿el método es extraño? ¿Qué tan extraño puede ser? Hay un tipo con dos agujeros en la palma de tu mano que puede absorber el ninjutsu de escape del trueno, llamado Liberación Min. El nombre suena como si fuera una especie de herencia de sangre, así que dije que es un poco extraño. Cuando Shenksu escuchó a Mingdun, pensó en alguien. ¿Escapar? ¿Entonces le has preguntado al atacante si le hizo algo más a la gente de Kumogakure? Fugaku pensó por un momento y dijo, parece que sí. Esa persona tocó la frente del joven de Yunjin y no sabe por qué. No pude ver ningún cambio en el cuerpo de ese Kumogakure incluso con mi Sharingan. Supongo que hay una gran probabilidad de que sean personas de otras aldeas. Quiero probar la fuerza de los jugadores de Kumogakure de antemano. Una sonrisa apareció en el rostro de Naosu y negó con la cabeza ligeramente. Hermano Fugaku, lo adivinaste mal. Si le preguntas a otros, nadie sabrá acerca de esta persona que puede usar el reino de la herencia de sangre como Mingdun. Pero me preguntaste a mí, así que le preguntaste a la persona adecuada. Fugaku estaba desconcertado. ¿Sabes el origen de esa persona? Shenksu asintió y dijo, bien. Si el hombre no hizo otros movimientos, no puedo identificarlo todavía. Pero ahora, estoy básicamente seguro de quién es esa persona. ¿Oms? ¿Aún recuerdas la misión que el tercero Kage envió a Orochimaru Sensei a realizar la última vez para cazar al ninja traidor? Fugaku dijo pensativamente. ¿Estás hablando del ninja traidor que mató a sus colegas en la aldea para realizar experimentos con humanos? El equipo de seguridad también recibió un aviso que clasificaba a esa persona como un ninja traidor. Recuerdo que su nombre era, al ver que Fugaku había estado pensando mucho durante mucho tiempo, Naoki no pudo evitar recordarle. Beiliu. Oh sí sí. Se llama Beiliu. Fugaku de repente se dio cuenta y luego dijo dubitativo. Entonces, ¿cómo supiste que era él? Shenksu sonrió. El hermano Fugaku puede que no lo sepa. El maestro Orochimaru me dijo que Beiru desarrolló una técnica secreta que puede obtener poder devorando los cuerpos de otras personas, el onimera no jutsu. Cuando el señor Orochimaru lo capturó, vio con sus propios ojos que Beiru usó el límite de secuencia de sangre de liberación de acero, que tiene una defensa mayor que la de liberación de tierra lanza de tierra, y el límite de secuencia de sangre de liberación oscura que puede absorber todos los ataques de ninjutsu de atributo. Pero tuvo mucha mala suerte. Se encontró con el señor Orochimaru, que estaba armado con la espada Kusanagi y era bueno en el ninjutsu de serpientes. Sus habilidades fueron completamente derrotadas. Fugaku estaba confundido. En este caso, Beiliu debería ser capturado, ¿verdad? Naosu asintió y piro. Es como la situación que encontraste hace un momento. Fuiste rescatado a mitad de camino. Fugaku de repente se dio cuenta, pero su expresión se volvió solemne. Entonces, quien atacó a Kumogakure esta vez fue Beiliu. Como rebelde de Konoha, en realidad se atreve a lanzar descaradamente un ataque en la aldea. Me temo, sí. Alguien en el pueblo lo está protegiendo, y el estatus de esta persona definitivamente no es bajo. De lo contrario, no habría ningún ninja pidiendo en secreto que Beiliu muera. Dijo Naoki con resolución, ya apuntando a Danzo en su mente. Pase lo que pase en Konoha, échale la culpa de Danzo, el 99% de las veces no estará mal. Danzo, Danzo, sin la ayuda de Orochimaru-sensei, todavía tienes una mente malvada. ¿Quieres encontrar a Beiru y continuar realizando experimentos de escape de madera para ti? Encubriendo a los rebeldes de Konoha y realizando experimentos de modificación humana. En este caso, tengo otra razón para matarte, Naoki se burló secretamente en su corazón y agitó su mano hacia Fugaku. Hermano Fugaku, no investigues más este asunto. Ya sé aproximadamente quién está ayudando a Beiliu. Cuando termine esta selección conjunta de Chunin, personalmente encontraré a estos muchachos para resolver el asunto. Un ruido repentino vino de la puerta oeste de Konoha, atrayendo la atención de Naoki y Fugaku que estaban hablando. Al darse la vuelta, vio a un grupo de ninjas con protectores de frente a Megakure y máscaras antigas entrando a Konoha por la puerta oeste. Algunos aldeanos bien informados de Konoha exclamaron cuando vieron al líder. Este disfraz es el del legendario líder del país de la lluvia, Sanso Anzo, quien es conocido como el semidios del mundo ninja. ¿Ah? ¿Es él el hombre fuerte que le dio al señor Orochimaru y a los demás el título de Sanin de Konoha? No esperaba que viniera a Konoha esta vez. Sí. Después de que la gente a su alrededor conoció la identidad de Sanso Uyuanzo, sin importar si lo reconocieron o no, no pudieron evitar exclamar con admiración. Sanso Uyuanzo guió a Nagato, Yaiko y Conan hacia el interior de la aldea de Konoha sin mirar hacia otro lado. Naoki miró al visitante con una sonrisa en su rostro, se volvió hacia Uchiha Fugaku y le dijo. Hermano Fugaku, el legendario semidios ninja está aquí. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Obviamente, Fugaku no tenía mucho afecto por los ninjas de Amegakure Villaje. Se limitó a mirar a Sanso Anzo y resopló con frialdad. Es sólo un verdugo que empezó una guerra por sus propios deseos egoístas. Naoki luego recordó que el clan Uchiha perdió a muchos hombres en el campo de batalla en la tierra de la lluvia, incluida la madre de Mikoto. Al pensar en esto, Shenksu de repente sintió que las cosas se habían vuelto difíciles de manejar. ¿Qué pasa si el clan Uchiha no puede aceptar que Sanso Anzo ahora es uno de los suyos y Mikoto se siente insatisfecha con él debido a esto? Fugaku estaba muy consciente de algunos cambios en la expresión de Nasuki y lo miró con dudas. Rosetre, ¿estás bien? Shenksu volvió a sus cabales y se rió dos veces, sin saber cómo explicarlo. Tos. Hermano Fugaku, estoy bien. Pero... Fugaku vio que Nasuki dudaba al hablar y no pudo evitar mostrar una mirada confusa. ¿Pero qué? Shenksu luchó por un tiempo, pero finalmente dijo con valentía. Si digo que Sanso Uyuanzo quiere formar una alianza con nosotros ahora, ¿qué pensará el clan Uchiha? Fugaku quedó atónito, sin esperar que Naoki de repente hiciera esta pregunta. Como semi-dios en el mundo ninja, Sanso Anzo también es el líder de una aldea. Incluso si quiere formar una alianza, solo lo discutirá directamente con el tercero Kage. En cuanto al clan Uchiha, ¿qué pensamientos son importantes? Entonces depende de lo que quiera el tercero Kage. Este asunto no es algo que nosotros, el clan Uchiha, podamos decidir. Rosetre, ¿por qué preguntas eso de repente? Naoki miró a Sanso Uyuanzo que caminaba hacia él. La otra parte obviamente lo había visto y le estaba asintiendo. No, no una alianza con el tercero Kage. Quiero decir, con nosotros. Naoki miró seriamente a Uchiha Fugaku y habló palabra por palabra. Fugaku finalmente recobró el sentido y miró el árbol de cuerda con cierta incertidumbre. ¿Quieres decir que Sanso Uyuanzo ahora está de nuestro lado? Naosu asintió. En ese momento, Orochimaru Sensei y los demás fueron derrotados por Sanso Uyuanzo. Luego derroté a Sanso Uyuanzo y lo controlé con el genjutsu del Sharingan, convirtiéndolo en mi subordinado. Entonces. Fugaku entendió lo que Naoki no había terminado y de repente lo entendió. Entonces. ¿Estás diciendo que Sanso Uyuanzo es uno de los nuestros ahora? Naoki siguió asintiendo, mirando a Fugaku con cierta preocupación, temiendo que dijera que no. Aunque con la fuerza actual de Naoki, sería fácil someter al clan Uchiha. Pero después de todo, Mikoto también es miembro del clan Uchiha. Si la relación puede ser menos tensa, sería mejor llegar a un consenso. Fugaku pensó por un momento, luego una sonrisa de alivio apareció en su rostro y le dio una palmada en el hombro a Nasuki. ¿Entonces te preocupa la opinión del clan Uchiha sobre este asunto? Ja ja. Como ninja, es normal morir a manos del enemigo. Y mucho menos durante una guerra. Además, el clan Uchiha no es tonto. Todos entendemos por qué el tercero Kage envió al clan Uchiha al campo de batalla en la tierra de la lluvia. La razón principal de este asunto no es tu culpa. Por el contrario, la fuerza de Sanso Uyuanzo es obvia para todos. Ahora que se ha convertido en uno de los nuestros, puede considerarse de gran ayuda. Al ver que la expresión de Nasuki todavía estaba preocupada, Fugaku añadió otra frase. ¿No tienes que preocuparte por Mikoto? ¿No has matado ya a Sanso Uyu Kanda y vengado a la madre de Mikoto? Por el bien de la situación general, creo que a Mikoto no le importará esto. Uchiha Fugaku era digno de ser el líder de un clan y pudo ver la esencia del asunto en un instante. Después de escuchar lo que dijo Fugaku, las cejas de Nasuki se relajaron y le dio a Fugaku una sonrisa agradecida. Bueno. Gracias. Hermano Fugaku. Fugaku se rió y dijo. Vamos. Ya que todos somos nuestros, ¿por qué deberíamos ir a saludarlos? Bien. Los dos se miraron y sonrieron, luego caminaron hacia Sanso Uyuanzo. Su majestad semidios, ha sido un viaje duro. El actual líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, es responsable de los arreglos para los ninjas de varios países que vienen a Konoha esta vez. Por favor, señor semidios, ven conmigo a mi residencia. Uchiha Fugaku, como capitán del equipo de seguridad, era responsable de organizar y proteger a las personas de todo el mundo. Fue el primero en dar un paso adelante e intercambió saludos con Sanso Uyuanzo con una sonrisa en el rostro. Sanso Uyuanzo reconoció el origen de Fugaku por la marca en su ropa y se sorprendió un poco de que el clan Uchiha fuera tan amable con él, el líder de la aldea Amegakure. Al ver a Naoki de pie junto a Fugaku asintiendo con la cabeza, comprendió de inmediato que la otra parte también estaba en el mismo bando que él. En secreto, admiraba los métodos del árbol de cuerdas y una sonrisa apareció en su rostro oculta por la máscara. Su excelencia, de nada. Por favor abra el camino. Sígame por favor. Los dos caminaron uno frente al otro, hablando y riendo, y no había rastro del hecho de que era la primera vez que estas dos personas se conocían. Los tres enanos que seguían a Sanso Uyuanzo pasaron junto al árbol de cuerdas y de repente se detuvieron juntos. Los tres villanos bajaron la cabeza, intercambiaron miradas detrás de sus capuchas y de repente se dieron la vuelta y corrieron hacia el árbol de cuerda. ¡Ja! ¡Te tengo! Al escuchar el grito coqueto de la chica, Naosu mostró una gran sonrisa en su rostro y se quedó allí sin evadirlo. Cuando los tres cuerpos se abalanzaron sobre ellos, agarró a los tres pequeños y los abrazó juntos. ¡Ja ja! Niña, todavía quieres atacar a la maestra. ¿No tienes miedo de que la maestra te azote? Extendió la mano y levantó las capuchas de los tres pequeños. Eran Conan, Yaiko y Nagato. Xiaonan disfrutó del esperado abrazo de la maestra y frotó su cabecita contra el pecho del árbol de cuerdas como un gatito. Yaiko y Nagato se sintieron un poco incómodos y lucharon por escapar. Naosu tocó el cabello de los tres respectivamente y tomó la manita de Xiaonan. Ha venido gente de varios otros países, pero no te he visto. La maestra todavía está pensando, ¿no quieres venir a Konoha a ver a la maestra? Yaiko se tocó la cabeza y se rió dos veces. Maestro, debido a que el maestro Anzó nos dio un entrenamiento intensivo antes de venir, partimos un poco tarde. Queremos venir a Konoha a ver a la maestra todos los días. ¿No lo crees, Nagato? Yaiko golpeó a Nagato con el brazo. Nagato dudó por un momento, pero asintió levemente. Naoki soltó a Konan y frotó vigorosamente las cabezas de Yaiko y Nagato. Está bien. La maestra sabe lo que estás pensando. Vamos. Ven conmigo al clan de las mil manos. Yaiko, maestro, te daré otra estufa pequeña. Yaiko tenía una expresión de sorpresa en su rostro y asintió rápidamente. El maestro le había dado la bestia psíquica cuando abrió la pequeña estufa por primera vez. Ahora se había dado cuenta de lo que es una fragancia real. Konan, tu hermana Tsunade aún conserva la flor que le diste. Siempre está pensando en cuando podrás venir a verla. Xiaonan asintió abruptamente, sonriendo con las cejas arrugadas. Naoki miró a Nagato con un toque de emoción en sus ojos. Nagato, déjame presentarte a alguien. Puede que sea una de tus pocas parientes. Nagato levantó la cabeza de repente, un apisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Maestro, ¿es cierto lo que dijiste? Sí. Su nombre es Uzumaki Kusina, ella es mi hermana. Debería ser unos cinco años mayor que tú. Al igual que tú, tengo el pelo rojo. Naoki asintió y le dijo a Nagato. Nagato agarró la mano que estaba sobre su cabeza y la sostuvo con fuerza. Maestro, llévame allí. Bien. Cuando Naoki regresó al clan Senju con los tres pequeños, los dos chicos desvergonzados estaban rodeando a Tsunade y Kusina. Cuando Konan vio que Jiraiya también estaba en el territorio del clan Senju, inmediatamente se separó de la mano de Naoki y corrió hacia Jiraiya. Jiraiya-sensei. Allá vamos. Jiraiya, que estaba haciendo cortes con Tsunade, escuchó el llamado, se dio la vuelta y vio a Konan corriendo hacia él, una vieja sonrisa paternal apareció de repente, en su rostro. Se arrodilló, abrió las manos, tomó el pequeño cuerpo de Shiaonan y lo hizo girar. Después de vivir juntos durante cuatro años, estos pequeños se han convertido en parte de su vida desde hace mucho tiempo. Después de estar separados durante más de medio mes, y luego, de repente, verlos nuevamente, naturalmente se sintió extremadamente feliz. Yaiko, Nagato, están cansadas después de caminar tanto. Los dos chicos, Yaiko y Nagato, no eran tan cariñosos como Konan. Se limitaron a mirar a Jiraiya con ojos alegres y negaron con la cabeza. Jiraiya-sensei, no estamos cansados. Minato por su parte se sintió atraído por la repentina aparición de tres pequeños, caminó hacia Jiraiya y le preguntó. Maestro, ¿quiénes son? Jiraiya dejó a Konan y le presentó a Minato. Minato, estos son Konan, Yaiko y Nagato, los discípulos a quienes el maestro ha enseñado durante cuatro años en la tierra de la lluvia. Luego señaló a Minato y le dijo a Sanxiao. Ustedes tres pequeños sin corazón, él es diferente de sus dos maestros, Ropetree y yo. Su nombre es Namikaze Minato, y él soy yo, tu maestro Jiraiya. Un discípulo de una sola persona. Ja 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 ja. El tercer hijo de Jiraiya han vivido juntos durante cuatro años, y ya saben qué tipo de persona es, y nadie presta atención a su comportamiento pretencioso. Xiaonan Kiao se acercó a Minato y extendió su manita. Hola. Soy discípulo de Jiraiya-sensei. Mi nombre es Konan. Tengo nueve años. Minato tenía una sonrisa alegre en su rostro y estaba a punto de tomar la mano de Konan. Yaiko, que estaba a su lado, se detuvo de inmediato. Corrió rápidamente, bloqueando a Xiaonan detrás de él, y miró a Minato, que era un poco más guapo que él, con una mirada cruel. Bueno, es un poquito más guapo. Pero parezco mucho más varonil que él. Yaiko pensó para sí mismo. Nagato se paró junto a Yaiko y Konan como un pequeño seguidor, y asintió levemente hacia Minato a modo de saludo. Kusina miró el cabello rojo de Nagato y murmuró, cabello rojo. El mismo color que yo y la abuela Mito. No pudo evitar caminar hacia Nagato y mirar al chico que era un poco más bajo que él. ¿Tu nombre es Nagato? ¿Cuál es tu apellido? Nagato miró a la chica pelirroja frente a él y un sentimiento de bondad surgió de su corazón. Al escuchar a Kusina preguntar su apellido, Nagato pensó en su padre y madre fallecidos, y sus ojos de repente se oscurecieron. No tengo apellido. Kusina extendió la mano y agarró el brazo de Nagato, y sintió el chakra en el cuerpo de Nagato. Este tipo de chakra lleno de vitalidad sigue siendo pelo rojo. Además de la sangre del clan Uzumaki, ¿quién más en todo el mundo ninja? Kusina negó con la cabeza ligeramente. No. Tienes apellido. Mi nombre es Uzumaki Kusina y deberías llamarte Uzumaki Nagato como yo. Nagato miró a Uzumaki Kusina, quien exudaba el aura de un miembro de la familia, y de repente una sensación amarga surgió de sus ojos. El yin de nueve colas en el cuerpo de Kusina de repente se puso de pie con emoción, y sus pupilas se estrecharon en una rendija. Ojo de la reencarnación. Una corriente de chakra se extendió desde el cuerpo de Kyuubi y apareció lentamente fuera del cuerpo de Kusina a través del sello. Las pupilas de Shenksu se encogieron y gritó. Hermano Jiraiya, barrera. Jiraiya también sintió el surgimiento del chakra de nueve colas. Al escuchar el recordatorio del árbol de cuerdas, no se atrevió a descuidarlo. Juntó sus manos y abrió la enorme cubierta del cielo, aislando todas las fluctuaciones dentro del clan Senju. Kusina miró el chakra de nueve colas que apareció de repente en su cuerpo y preguntó sorprendida. Nueve lama, ¿por qué saliste? Kyuubi ignoró las dudas de Kusina. El chakra se condensó lentamente en el cuerpo de Kusina hasta tomar la forma de la cabeza de un zorro, mirando fijamente el rostro de Nagato cubierto de cabello. Rose Tre, este niño tiene el aura del ojo del Samsara. El clan Uzumaki no tiene ninguna base que pueda proporcionar el despertar del ojo del Samsara. No puede ser un caso especial como tú. A Naoki no le sorprendió la visión ligeramente doble estándar de Kyuubi. Después de todo, había demostrado el poder de Jin Yangdun y Sharingan frente a Kyuubi. Fue solo después de que le mostró su potencial al Kyuubi que de mala gana obtuvo su aprobación. Incluso con este potencial, con su fuerza actual, todavía no cumple con los requisitos para despertar el Samsara-Eye. Y Nagato es solo un niño de ocho o nueve años. ¿Por qué tiene la capacidad de despertar el Samsara-Eye? Tiene el ojo del Samsara. Sin embargo, tiene la sangre del clan Uzumaki, de lo contrario no habría podido sobrevivir hasta ahora después de que el poder del ojo Samsara explotara dos veces. Nagato miró al maestro y al zorro con forma de chakra confundida, sin entender muy bien lo que estaban diciendo. ¿Qué es el ojo del Samsara? ¿Qué tipo de linaje del clan Uzumaki? Kyuubi de repente recordó lo que dijo una vez Naoki, sus ojos cambiaron y su cuerpo comenzó a exudar un aura asesina aterradora. Entonces solo hay una posibilidad. El Rinnegan en sus ojos pertenece a ese bastardo de Uchiha Madara. Lo destruiré ahora. No importa cuál sea el plan de Uchiha Madara, ha perdido su ojo de reencarnación, jejejeje, jejeje se burló, Kyuubi levantó sus garras y estaba a punto de atacar a Nagato. Etc. Naoki dio un paso adelante y se paró frente a Nagato, bloqueando el ataque de Kyuubi. Quítate del camino. No lo mataré, solo destruiré el ojo del Samsara. No es gran cosa, solo hazle otro par de ojos. Naoki sacudió la cabeza y se volvió para mirar a Nagato. Extendió la mano y levantó el cabello rojo que colgaba frente al rostro de Nagato, revelando su Rinnegan. Nagato se sintió un poco incómodo con la repentina ampliación de su vista, y su cuerpo se encogió, con un toque de confusión en sus ojos la banda de Samsara. Nagato, lo que dijo Kurama es realmente cierto. Estos ojos de hecho no son tus ojos originales. Tienes la sangre del clan Uzumaki, no hay ningún error al respecto. Pero de manera similar, tú que herraste el cuerpo inmortal del clan Uzumaki no puedes despertar los ojos inmortales nuevamente. Tú eliges por ti mismo. Deberías conservar estos ojos o destruirlos y dejar que el maestro cree un par de ojos que realmente te pertenecen. No importa lo que elijas, el maestro te apoyará. Nagato se quedó en silencio por un momento, como si hubiera tomado una decisión, sus ojos morados miraban fijamente el árbol de cuerda. Maestro. ¿Estos ojos están relacionados con la muerte de mis padres? Naosu asintió. Entonces, ¿el dueño de estos ojos es el Uchiha Madara del que estás hablando? Naosu asintió nuevamente. Entonces, ¿por qué me eligió a mí? E incluso mató a mis padres. Shenksu guardó silencio durante un rato y luego dijo en voz baja. Uchiha Madara es una persona que hará lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Ya que eligió hacer esto, debe tener un propósito, y el maestro no puede decirte la verdadera respuesta. La expresión de Nagato se oscureció. Pero, hay un lugar donde quizás puedas encontrar la respuesta. Cuando Roosu dijo esto, el tema cambió de repente. Los ojos de Nagato de repente se iluminaron y preguntó con entusiasmo. Maestro, ¿dónde? Clan Uchiha, Santuario Nanga. Hay una tablilla de piedra allí, que se dice que fue dejada por el inmortal de los seis caminos. Registra información sobre los ojos inmortales. Y. ¿Cómo obtener el poder de todas las cosas? En aquel entonces, Uchiha Madara una vez le dijo a mi abuelo que había encontrado una manera de lograr la paz permanente en el mundo ninja a partir de la tabla de piedra. Tal vez, tal vez tenga algo que ver con estos ojos de reencarnación. Los ojos de Nagato mostraban esperanza y agarró el brazo de Naoki. Maestro, por favor lléveme a ver esa tabla de piedra.